¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 154. Programa en el que, para no perder la costumbre, tenemos a un invitado especial, que es esa especie de espectro, para los que le están viendo, que es Gafapastor. Te parece un apóstol, ¿eh? Sí, se ha eliminado algo. Cuando dice especial, él lo dice pensando en gente, ¿sabes? Que necesita... Ayudas especial. Educación especial, ¿no? Esa especial, sí. Nada, tenía ganas de venir. Además, veo a la gente motivada. Me hizo gracia un comentario, ahora no recuerdo el nombre, pero decía, me encantan nuestras peleas de matrimonio. Y es en plan, tampoco nos peleamos tanto. Son nuestras matrimoniadas, las cibermatrimoniadas. Sí, la verdad es que comparado con lo que suele protagonizar nuestro querido Aureal, con el resto de la humanidad. O sea, me es un poco... Un poco de coña. Tenemos más light, lo que pasa que, pues a lo mejor, que haremos más gracia también, que vamos a hacer. Eso es muy gracia. ¿Qué te va a decir, Gafapastor? Lo primero, ¿qué tal tu tienda? ¿Qué lo que más vendes, tío? Últimamente. Pero me dices tú que tiene ahí el pautula que de fondo, que tienes ahí lleno de mandos. O sea, te quejas de mi tienda y tienes que estar lleno de mandos de mi tienda. El Blockbuster video de hace 15 años. Ya, pero es una experiencia. Lo mío es fake y lo tuyo es realidad. O sea, tú eres un señor que vende. O sea, tienes... ¿Qué pasa? Que tú no tienes ningún juego antiguo en tu casa, ¿no? Tú le prendes fuego, lo dejas en todas las escáritas. Lo dejas en los bancos para que se lo lleve otra gente. Sí, claro, sí. Pone con mucho cariño. Yo he hecho cosas... Bueno, ya lo he hecho alguna vez. Ha hecho cosas. Es verdad, lo de los bancos es cierto, ¿eh? Lo de llevar a esos juegos y dejarlos en bancos para que se lo encuentre otra gente y los disfrute. Eso es real. Y ojo, que después de hablar de eso, el día de mi cumpleaños, bajamos al parking o no sé qué de mi edificio. Y en una piga que hay, en una columna, había juegos de PC antiguos, tío, ahí. Que no sé quién había dejado. No sé cómo ha venido Sergio al cumpleaños, lo ha dejado ahí y ha subido a casa y no ha dicho nada. Somos como... Bueno, ya no. Esa práctica la hacía cuando estaban las promos. Que era como un testigo de Jehová, pero con juegos. O sea, básicamente, y los abandonaba. O sea, no convencían. ¿Pero qué clase de jugar ya? ¿Sabes qué? Los que más me llegaban. O sea, cuando no sabía qué hacer con ellos... Yo tenía dos prácticas. Uno, abandonar juegos en... O en los asientos de los banquitos del metro. En las parajas que no había mucha gente. O en los parques. Sobre todo uno que estaba de cerca de mi casa. Ahí los abandonaba. O también tenía otra práctica habitual, que era cuando ya no me entraban en mi casa. Entonces cogía las cajas, las tiraba y me quedaba con el CD directamente en las cubetas y ya está. Así de sencillo. O sea, sin ningún problema. Tirar las cajas ha sido... Y los manuales... Ha sido un error, ¿no? Ha sido un error milenario. Ha sido doloroso, pero es que creo que lo hemos hecho todos, ¿eh? Porque yo ahora miro los precios de los Pokémon y es en plan... Yo tenía esa caja y la tiré porque tenía la misma mentalidad de Sergio. Yo cajas nunca he tirado, ¿eh? Yo cajas nunca he tirado. Eso sí, he vendido cosas muy por debajo de lo que deberían costar. Por necesidad. Pero cajas no te he tirado. Pero eso lo hemos hecho todos. O sea, lo que no teníamos mucha pasta, si querías evolucionar y comprarte la consola nueva, tenías que, pues eso, vendías todo. O sea, básicamente ahorrabas tu cumpleaños, reyes y tal, y te pillabas pues lo que fuera. Y si encima de los dais, lazarín. Tema copiones que no eran baratos. Pero ya, claro, claro, ahí sí que había que dejarse la pasta. Yo le doy un afectuoso saludo al que le vendí mi Super Nintendo con un Secreto Fevermore caja por 60 euros. ¡Wow! Con zona y fuego. ¡Buena esa, eh! Ahora sí que puedes decir especial, subnormal, bajo, ¿sabes? El día que vi un Secreto Fevermore lo que valía, yo era plan, me cago a mí. Muy bien, muy buena esa, ¿eh? La verdad es que para atender... Pásame una liuta de precios, por favor. La tienda te va mal, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, 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 no te debes ir, ¿no? A este paso... Yo no me meto en consolas ya, yo me quedo con el PC que es más económico y... Bueno, la tendencia estándar, ¿eh? Me gustan. Todo el mundo va al PC. Pero ya tengo lo que me gusta, ya no tengo más, ¿sabes? Que no hago acopio. Tengo mis cosas de Star Wars y mi mierda. Al final yo he acabado haciendo eso. Yo me he quedado con lo que me gusta. O sea, conservo cosas y otras cosas me han dado... Me da un poco igual. Si me dicen por ahí, también ha regalado pinball, Lázaro, qué cabrones. Sí, eso también es verdad. Ha sido sin querer. Ha sido sin querer. Eso es peor negocio que el tuyo, ¿eh? Ya te digo, Alberto. Ha sido bastante peor, pero bueno. El pin. Aureal, ¿qué te cuentan, macho? ¿Estás ahí contraposando? Estoy juzgando el roast y muy flojito el de esta edición, ¿eh? No. Otra vez estás tirado 15 minutos insultando al pobre Alberto. Esta vez está haciendo todo suave. ¿Y cómo se llama la palabra? Roast, has dicho. Uy, jo. Bueno, sí, ya he pensado. El roast. El roast. Las lagunas de la hosta veste. Qué bien. Yo es que flipo con vosotros. ¿Tú eso lo sabías, Cafa Pastor, y no mientas? Que roast es como... Entiendo que es como una previa, ¿o no? No, es un abrazar a alguien con insultos y esas cosas. Es una tradición... Ah, venga, vamos a explicarlo. Sí, venga, vamos a explicarlo. Pero eso no se llama un rey. Es una tradición americana que se hace en los talk shows o en reuniones especiales o en aniversarios de que el agasajado van pasando gente y le van poniendo libio para que se rían todos. Ah. Yo no sé, porque en Padre Medinus no hay un episodio que hablan de esa mierda. Sí. Bueno, y que aquí en España, yo creo, en el... No sé en qué canal, en Paramount Comedy o algo de eso, lo han hecho como monologuistas y... Sí, bueno, aquí ya... Claro, es otro rollo, pero bueno. O sea, pero es parecido entonces a trolear, ¿no? O no. Sí, pero a la puta cara de alguien. O sea, trolear... Para trolear hay que ser una sabandija y esconderse. Claro. El Rose te es en la puta cara. Trolear con el anonimato. Claro. Vale, vale, vale. O sea, que entonces, ¿qué te ha parecido flojo el Rose? No, tú tienes que hacer como Steve Rogers, que llevar una libretita, decir, Rose, es cuando no sé qué, la película tal, la tengo que ver. La serie esta me la pone muy bien. No me vale porque siempre sacáis términos nuevos, entonces es... Eso si no fuera porque es imposible, pensaría que Sergio es un alienígena que se ha metido en el cuerpo de otra persona. Yo lo tengo claro. ¿Cómo se llamaba la cucaracha de Men in Black? ¿Cómo era? No, peor. No, peor, Lázaro. Es el inquilino. Ahí, con la piel agitirante ahí. ¿Tú te acuerdas del inquilino? El inquilino, yo creo que no la he visto. No, es una serie, eso igual voy a echarlo, o sea, una serie de Jorge Sanz, súper cutre. Una serie de Jorge Sanz. Pero yo creo que no llegué a ver nada. Sí, sí, que se metía, que era un alienígena que estaba hecho con una CGI aquí, chechena, horrible. Sí, sí, me voy a buscar alguna. Sí, eso era un poco eso, tío. Yo estoy flipando. Gafapasto se ha quitado hasta la gafas. Con eso digo todo. Me han dado calores, tío, de acordarme. Yo no la he visto, pero me acuerdo de lo que dice Oreal. O sea, tengo esa visión del alien súper pochísimo, hecho con el 3D innovador de España, que era un muñeco de los años 80, pero en el año 2000, ¿sabes? O algo así. Edgar se llamaba, tío. Edgar era el bicho. Yo estoy contento y satisfecho porque Jorge Sanz sí sé quién es. Es lo único que puedo decir. Olé, mira qué maravilla. ¿Cuál es el CGI? Madre mía. Que, por cierto, a Jorge Sanz este le he visto hace poco, no sé muy en dónde, y está un poco mayor, ¿no? Ya más años que un borde. Ya añitos. O sea, ya hacía de Conan niño cuando nosotros todavía estábamos naciendo prácticamente. Bueno, no sé de cuándo. La primera Conan. 82, 81, sí. Pues un par de añitos o tres o cuatro teníamos. Sí, también que se ha cuidado poco, ¿no? Bueno, a ver. Pero si tienes 60, están diciendo por ahí, sí, no, yo creo que tendrás 55-60. Ya camino de 60, no creo que llegue a 60, pero... No, no creo que llegue. Pero sí, tendrá 50. No, no va a llegar, tranquilo. No está mal. Joder, el Aureal, luego dice. Oye, pero Hadouken este se ha convertido en un podcast de mierdas o de... Esto es mierdas, 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 dice, pero es lo habitual. De todas formas, eso es culpa de Aureal, porque no se te da cuenta que lo ha llevado siempre a su terreno. Si dependiera de Aureal, hablaríamos de videojuegos un ratillo y luego hablaríamos, pues eso, de Jorge Sanz y de todas estas cosas y de los términos tipo roast y no sé qué, las mierdas que le molan a mí. Pero deja de ser snob y repetirlo como si fuese aquí un vocablo de King Kong. Pero como si lo tuviera súper claro, no, no, como si lo tuviera súper claro de hace años. Le dices, no, que hablan de roast y lo acaba de aprender el tío. No, no me lo he aprendido. O sea, tengo serias lagunas para distinguirlo de, pues eso, de troleo y de... ¿Cómo se llama? Hay otro término que lo usa mucho control, pero es como Rage, y ya lo dejo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Aureal, ¿tú qué estás puesto en estas cosas? No, coño, no, es más hacer un no sé qué, lo dirán por aquí seguro, pero bueno, es que tengo, ves, tengo lagunas, porque salen términos demasiado similares entre ellos, entonces es difícil asimilarlos. ¿Rage quit o...? Hombre, el riesgo, eso los hasta yo, coño, eso es... A ver, términos de videojuegos hasta ahí, bien, si me sacas de ahí, mal. Bueno, bueno, bien. En fin, en fin. Cosas. Sí, que vamos con la escaleta, que por cierto hay que decirlo, que nuestro querido Gaffa Pastor, como siempre, en horita y media, es decir, en hora, porque llevamos media hora diciendo payasadas, volará. Así que, por cierto, me ha dejado... Luego, tenéis tareas. ¿Por qué? Porque ya vas a insultarme. Porque ya vas a insultarme, ¿por qué? Porque vas a insultarme, seguro. Con tu top, es que tu top es lamentable, que es lo que iba a decir, que luego me... Lamentable por muchas cosas, pero Lazarín, Aureal, luego me tienes que recordar que cuando este ya no esté, antes de empezar nuestro top, diga las cuatro mierdas que ha puesto de top por cumplir y ya está. Perfecto. Porque si no se me va a olvidar. Que conste siempre que en plan, que eres la persona que cuando pedimos un top de mejores clones de GTA, dijiste Sony Frontier, ¿sabes? Claro. Eso siempre va a estar... Eso te va a perseguir, vamos. O sea, ha habido tantas trampas que yo a ella ese día se me había olvidado. Es que hay un jardín aquí muy grande y se mueve. Va rápido, como si fueras en coche, lo normal. Claro, la música es una cobre fuera de la radio. Sí, sí. Joder, y a mí no me has preguntado qué tal estoy, tío, ni nada. Sergio, estamos perdiendo las formas. Pues mira, te lo he de preguntar, porque te he visto ahí con los mocos y tal, no sé si es constipado o... Es tipo, no lo sé. Sí, pues sí, ayer me levanté un poco pocho. Es que ha sido viernes y sábado, ha sido ahí potente. Ha habido... Pero no le gusta esta época. Abuso del gin tonic, básicamente. Del año. Que tiene que ver el gin tonic con... No, no, que digo que la calle, las terrazas, el no tener frío, por lo que sea, al final pues te constipas poco. Pero bueno, en fin. Pues te jodes, es lo que tiene la época esta. Hombre, quería aprovechar para pedir disculpas porque el lunes pasado no estuve yo, no estaba a poder hacer el programa, porque estaba grabando Tu cara me suena, que lo sepáis. Ostras. Tu cara me suena. ¿Eso es un programa o qué? Sí, es un programa Edgar. Marvin de Martian. ¿Eso qué es? ¡Madre mía! Edgar. Lo sabe algo, en fin. Da igual. Iba a indagar, ¿y qué haces tú en un programa? Grabando un programa. Tocar la batería. Bueno, hacer que toco porque era playback. No puedes decir, no puedes decir quiénes sois, ¿no? ¿Qué vais a hacer, no? No, sí, sí, nosotros hacemos de nosotros, pero hay otra persona que hace de nosotros a la vez, que hay como dos bandas ahí a la vez. Estuvo guay, estuvo guay. Perdísimo. ¿Tú, Gafa Pasto, sabes de qué están hablando? Por supuesto. Me da igual, me da igual. Es como el quién es quién, ¿no? Es como quién es quién, pero con batería. Algo así, ¿no? A ver, te lo resumo rápido. Hay una serie de invitados constantes en ese programa. Es un concurso. Y hay celebrities y lo que sea. Y cada programa... Espera, te interrumpo. ¿Tú te consideras celebrity? No. No, pero si yo no me considero ni músico. Soy batería. ¿Qué coño? Celebrity. Que la peña tiene que imitar canciones de gente famosa. Ahí sí entran tú. Ahí sí entran tú. Yo hago de mí. Y nuestro cantante hace de él. O sea, que hacemos lo que hacemos, pero hay una banda a nuestro lado, que son figurantes, y el cantante o la persona que va a imitarnos a nosotros. Que está guapo la gracia. Ya, ya. No se la pillo, pero vale igual. Es a lo mismo. No la vas a ver, o sea, ¿no? Mira, Carlos dice, no lo veo jamás y sé de qué va mejor que el mazapán. O sea, que tampoco tiene mucha complicación. No, no tiene mucha, ¿no? Ni gracia, creo. Ahí me deja lo que no se ha enterado. Perfecto. Sí, sí, sí. Que sí, que se imitan... No, que va... Si me digo, hay gente que imita a otra, ¿no? Más o menos famosilla y ya está. Es que es alucinante cómo puede tener dos emociones a la vez. La curiosidad y el asco. ¿Cómo es esto? ¿Qué puta mierda? La ignorancia que sí que imitan, es una basura. Pues porque tengo curiosidad, es todo curiosidad y si me decepciona, es como... Yo voy a una pastelería y pide una palmera de chocolate. Entonces depende de si tal, tengo mucha curiosidad, lo demás que me guste mucho. Pero si el chocolate es malo o es negro negro, a tomar por culo la palmera. O tiene mucha mantequilla. Entonces, una cosa no quita la otra. Joder. Alberto flipando, decía que yo podría estar haciendo esto y lo de... Más allá y estoy escuchando estas paridas que no... Ya sabemos que no le gusta el chocolate. Y para decir, porque es racista. Has dicho que es negro negro, no me gusta. Es que el chocolate negro no le gusta a nadie. A mí tampoco me gusta. Hay por una puta vez en esta vida... Estoy de acuerdo, ¿no? Tengo que darte la razón, Sergio. El chocolate negro sabe amargo. Es aspero. No es chocolate. Es una cosa... Es cacao. Claro, pues el cacao para ti. Y a mí échale mucho azúcar y leche y mierda. Chocolate blanco. Es basura, pero está muy rico. Ya está. Eso es. Muy bien. Que por teoreal. No me ha dejado... No he escuchado. ¿Te gusta el chocolate a ti o no? El negro. ¿Sí o no? No, me has escuchado que no, que no. Sí, he dicho que no también. Estamos todos de acuerdo contigo, Sergio. Por primera vez en 154 programas. No está mal, ¿eh? Está bastante bien. No está mal. En fin. ¿Qué bajo las caletas, tío? Que estamos hablando. A mí me encantando hambre. El gato se está estirando, ¿eh? Mira, le tienes ahí... Está ahí... Los miedos son de están. Afortunadamente todavía están ahí dormiditos. Porque si no, últimamente... En fin. Que... Vamos a empezar, ¿no? Con rumores de... Sobre Switch 2. Tema que se puede que te interesa... ¿Qué pasa? Ya no nos pregunta a la que estamos jugando. Yo que venía a decir... Sí, bueno, eso es después. Es que, claro, hace mucho que no vienes, tío. Si es que estás con tu tienda... A ver, la que estamos jugando va a ser lo primero. Pero eso... Pero primero hay que... Correcto. Pero primero hay que ver la escaleta. Joder, tío. El pavo este, macho. De verdad. Es que viene muy poco, tío. Luego, a ver, rumores. Xbox. Gear 6. Que en un principio hay rumores de que llegaría en breve. O que está en desarrollo esas cosas. Y luego, pues eso. Las cuentas de Xbox. Caída en venta de consolas. Sí, auge en beneficios. Para sorpresa de nadie, yo creo. Interesantes rumores sobre Resident Evil 9. Título que en un principio llegaría el año que viene. Y luego, vamos a cerrar la actualidad con... Esta es una noticia un poco anticuada. Pero hay que hablar un poco de People Can Fly. Que es un equipo que me gusta bastante. Y que, pues eso. Le han cancelado un juego. Y hay que hablar un poquito del tema en general. Luego, unos cuantos gameplays. Que ya diré. Y un top que mola bastante de dibujos animados. Pero, como siempre, mi querido Guafa Pastor. Que ya veo que no está muy puesto en el tema. ¿A qué estamos jugando? Y normalmente suele empezar la basura lazarina. Pero hoy, como a lo mejor te vas... Y como Lázaro puede estar hablando durante una hora y media. A lo mejor tú ya estás ahí... De cualquier cosa. De el Pong, por ejemplo. Vamos a empezar por ti. Venga. Pero... Te pincho yo... Te pido que te real pinchas tú. Vale. Sí, sí. Pincho yo. Pero ponte las gafitas. Porque seguro que has estado jugando a... Es que hacía mucho calor, tío. Se estaba empañando. ¿No? Venga, sí. Ves, es que así mejoras, tío. Así es otra cosa. Sí, parece muy interesante. Listo. A ver. Sorprendenos. A ver. Primero te voy a decir con lo que estoy con la Switch. Que es el Battenkaitos. Adiós. Estoy mirando tu cara atentamente para ver... Muy bien. Battenkaitos, Battenkaitos muy bien. No lo jugué en la GameCube y esto tenía siempre pendientes porque yo, en la época de GameCube, pues eso. Era mucho ya estudiante y tenías que elegir. Yo no soy estudiante en mi vida. Pero si es tu consola favorita que me estás contando y no has jugado. Claro, pero no has jugado a todos los juegos, ¿sabes? Ojalá tener dinero y capacidad de tiempo para jugar a todo, ¿sabes? Es que es un gafapasta de pose encima, tío. Es que es lo peor de todo. Se me baña la gafas, tío. No, con el puto calor que hace aquí. Pues no te queda Mili ni nada. Ojalá Jhin y ya los 50 grados de una santa vez. A ver, continúa. El Battenkaitos me estaba gustando mucho. La verdad es que la edición remasterizada se agradece lo del rollo de KO por un golpe y acelerar combates porque hay momentos que sí que si te pones a hacer combatitos sin parar es una mierda. El rollo de las cartas. Pero me gusta... ¿Qué dices, tío? Sí, tío. Con cuanto a la hora si no lo ha jugado que ha cambiado mucho y lo que siempre decimos valoramos nuestro tiempo y un juego que te obliga a estar dos horas combatiendo contra un muñeco clónico para subir de nivel es una mierda. Me mola mucho lo de combinar cartas porque al final no es echarlas todas y al daño, sino que si las usas con cabeza puedes hacer mucho más daño. Y me flipa muchísimo por un lado la banda sonora que es algo que Monolith siempre hace con Xenoblade, por ejemplo, también es increíble. Y luego los escenarios que son una auténtica pasada. Tienes ese estilo así. Es bastante complicado encontrar cosas medianamente atractivas. Que haya acción, ¿no? Sí, sí. El arranque es bastante lento, ¿eh? Pero... Vamos a darle dos horas para adelante. Otra de las cartas. Mira, mira qué entretenido, ¿eh? Venga, hazte las cartas. Hostia, batalla, batalla. Cuidado. Pero si es que lo mejor del juego, lo que pasa es que Gaffa Bastor no tiene ni puta idea. O sea, lo mejor del juego es el sistema de combate. O sea, el tema de las cartas mola mucho. ¿Pasa que Gaffa Bastor no? Pues eso, está con sus mierdas. Estoy diciendo que me gusta el combate y combinar cartas, pero bueno, todo tu rollo. O sea, como quiera. Si da igual lo que diga, que siempre vas a sacar alguna mierda. Pero vamos, que el juego me ha gustado mucho y me estoy quitando esa espinita clavada. También me quité la de Super Mario RPG porque yo no lo había jugado. Y me lo pasé antes de este y me parece un RPG bastante simpático. Muy ameno. Tiene ese puntito de Super Mario que respeta mucho la esencia plataformera. La historia pues está bien, sin más. Pero me ha gustado. Sí que el estilo gráfico, imagino que por querer respetar mucho el de Super Nintendo, pues... A mí no me termina de convencer. Me gustaba mucho más lo que hicieron con Zelda. Hombre, es que es otra historia, ¿eh? Es otro rollo, pero que podrían haberle dado en la baica de cara, sobre todo en los escenarios. Los veo más simples, ¿eh? A mí no me pareció mal, ¿eh? Lo hicieron con el Mario RPG. O sea, me gusta, ¿eh? Me parece bonito y los ataques especiales que serán como las invocaciones están súper currados. O sea, es una chulada. Y nada, un juego muy agradable. La verdad es que lo estaba jugando mientras estaba el niño durmiendo en brazos. Y es algo que juego ahora con la Switch en la mano. Empezó el Dragon's Dogma 2. Llevo muy poquito, así que tampoco puedo decir mucho, pero la hostia. Ese te pega, ¿eh? El Dragon's Dogma te pega bastante también, ¿eh? ¿Cómo polariza ese juego, madre mía? Sí, sí, tío. Tengo que ver más, pero yo por lo que he leído me mola. O sea, yo el primero no lo jugué. Y me dijeron ya no lo jugué porque el 2 es muy parecido. Pero ya, para lo que llega. Y luego uno que no sé si te va a volar, pero creo que te gustan los de naves. Así, arcade, acción y tal. El Everspace 2, que le estiran a una Xbox. Los de naves. Me recomiendo este. El showroom. Este lenguaje técnico de naves. Muy bien. Ahí está, gafapastro. Ay, mía, la madre que te parió. ¿Cuál has dicho? Everspace 2. Everspace, ¿no? Sí, que es el primero era un roguelike y este lo han convertido más en un RPG de acción. Que, bueno, al final te obliga a subir de nivel porque eso no es algo que no me termina de gustar. Porque me mola que te obliga a personalizar la nave, mejorar habilidades. Pero tampoco me mola que la habilidad se relegue tanto a un segundo plano. Porque es verdad que si te sacan dos niveles o tres, te revientan. Nada que hacer, ¿no? Nada que hacer, ¿no? A mí eso no me gusta. Porque es algo más difícil. Pero, joder, es que he tenido que bajar la dificultad a fácil. Es, tío, tampoco soy tan manco. Pero el juego está muy guay. Es muy grande. Tiene muchas misiones secundarias. La historia es un poco, pues, ok, ¿vale? Pero me molan los del espacio y tal y le voy echando partiditas y mientras encuentro tiempo para jugar algo más de echarle horas, pues este me viene bien para un 10 minutos, 15 minutos y a otra cosa. Pero es otro rollo. Pero, perdona, pero es que a mí ya te digo, esto me mola y tal. Pero es otro rollo a Chorus, ¿no? A mí es que Chorus me gusta bastante. Pero porque va al grano. Esto lo jugué porque me lo recomendaste tú y me moló mucho. Pero el Chorus sí que era mucho más arcade. Este no, ¿no? Más de habilidad. Este más RPG. ¿Y tiene caca roguelike o se la han cepillado del todo? No, no, se la han cepillado del todo. Ahora es como un... Tienes un montón de sistemas y las misiones te van mandando una para otro. Vamos, es un RPG con naves. Y luego uno que eso sí que es el gafa pastor, sello gafa pastor, que es el homeworld, porque es el de estrategia de naves. Es el 3, ¿no? Es el 3 ahora. El 3 sale ahora y estoy jugando. Me estaba jugando al 1 el remaster porque la verdad es que hacía muchísimos años que no lo tocaba. Y por un poco, como quiero hacer el análisis, yo quería refrescar un poco las ideas, ¿no? Y de cómo era y tal. Y la verdad es que el juego, si no os gusta la estrategia, no. Porque es muy café para cafeteros. Pero mola muchísimo la música, la historia. La verdad es que le dieron muchísima importancia a la historia para ser un... Y si te mola la ciencia ficción, tiene su punto. Al oro, ¿eh? Destaca la música y la historia en un juego de estrategia. Tiene que ser... Claro, porque en un juego de estrategia al que dedico mi tiempo ya doy por hecho que la gente dice, vale, es bueno. Entonces, aparte de que es bueno, te destaco que tiene cosas que a lo mejor un juego de estrategia no cuidan tanto. Ah, es que en tus círculos cazapastiles das, por supuesto, y a ciertas cosas, ¿no? Es lo que... Creo que no jugaría esto ni aunque me pagasen muchísimo. O sea, lo veo y se me cae la vida, tío, por los foros. Y es complicado porque, claro, tiene el espacio tridimensional. Entonces, las naves van en distintas alturas, tiene el rollito muy de galáctica, la música es así muy de percusión. Hay momentos que tienes como 100 naves volando alrededor de una fragata. Está muy guay, está chulo. El 2 también está muy bien y lo hacen los de Company of Heroes, antes de que hicieran Company of Heroes. O sea, que no es un estudio novato. Y nada, tengo muchas ganas del 3. Es un juego que llevo esperando muchos años. Y, pues eso, mi gafapastor, mi serie gafapastor lo pongo con este juego. Aureal está mirando con cara de circunstancia, por no decir otra cosa, ¿eh? Creo que está despierto. Creo, sí, ¿no? Sí, parece que sí. No, no, es que parece que... No sé, el juego lo tienes que hacer tú porque parece una pantalla donde están diseñando. Cuando sale un making of de juego. Un frame ahí. Con él, sí, sí. Pero esas cosas... Se encuentran algo un poquito más animado. No, no, déjalo, Lázaro, ya. Es más, empieza tú. Aborta. A no ser que tenga otra cosa esta, aborta. Edita el vídeo ya y quítame las recomendaciones. Bórrame de aquí. Madre mía. Madre mía, eso digo yo, tío. Variadito. Sí, variadito, sí. La verdad es que sí. A ver. A ver. ¿Me tiro yo ahí a la piscina o qué? Que sí, hombre, que sí. Venga. Vamos a arrancar. He jugado muchas cosas, muy poquito. Eso es verdad. Qué raro. O sea, tienes como para una hora de comentario, más o menos. No, voy a ir un poco más rápido, que si no, estamos jodidos. Pero bueno. A ver, estuve probando Remnant 2 The Forgotten Kingdom, que es el DLC nuevo, que ha salido ahora. Es una cosa... Esto sí que es café para los muy cafeteros. Esto es una puta locura. Para el que no lo conozca, pues eso. Shooter, tercera persona, roguelite, con un millón de mierdas y secretos y no sé qué. Pero ahora es un shooter, ¿no? Bueno, es un shooter... Es paulesco, sí. Es que tiene una venta de... Sí, es que es un más shooter que hostias, ¿eh? Mira, mira, mira cómo dispara, ¿ves? Ya es shooter. No, pero es shooter esto... Para ti la espada de Zelda es un personaje no sé qué. Esto que dispara, si disparas, es shooter. Ya está. Vale, vale. En fin, está muy guay este juego, ¿eh? Lo que pasa es que hay que darle... Pero este multijugador... Me han dicho que multijugador 100% porque si no, jugando solo imposible, ¿no? No, hombre, tienes varios niveles de dificultad. Puedes jugar tú solo y hacer... Ah, vale, vale. Es que son el nivel de icoputismo extremo, ¿eh? Sí. Te acabas con uno y de repente te aparece otro y dices tú, cabrón, es que no tengo nada para curarme. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, tiene mierdas, o sea, esto tiene mierdas, tiene secretos que tienes que ponerte a buscarlos en YouTube y tal porque es bastante... O sea, no sé cómo se han complicado tanto la vida porque tiene cosas muy locas. O sea, tiene cosas locas que el otro día me lo dijo Mario, que se han acabado ya, mis colegas se han acabado ya el DLC y tal. Te ha abandonado ya. Sí, claro, porque esa gente juega mucho y yo... Mira, yo esta semana además me compro una batería nueva, tío, imagínate. Ah, verdad, lo veo. A mis cosas. Que retumba, ¿no? Que sí, retumba, madre mía. En fin, hay un arma que para cogerla en un escenario que hay como unas arenas movedizas, hay un sitio en particular entre unas columnas en el que te comen las arenas movedizas y tienes que dejar como... No sé si son dos minutos o algo así. ¿Qué dices, tío? A que la arena te consuma para llegar al sitio donde está el arma. O sea, te quiero decir que tiene mil mierdas un poco estilo viejuno, de secretos ahí raritos. El primero ya tenía cosas de ese palo de... Sí, sí, sí. Y matabas a un malo según con qué arma, de repente luego te cambiaba listo. Unas cosas que si estuviera bien coñado... Bueno, en el 2 había un sitio en el que pasabas cerca de una especie de desagüe de una alcantarilla y te podía salir un enemigo ahí que te agarraba el cuerpo y te tiraba para... Si le das a los botones, escapabas. Pero la gracia es que te tenías que dejar atrapar y meter a la alcantarilla porque era un nivel especial en el que había un arma también especial que solo llegaba si te metían para adentro. Esas cosas molan. Lo que pasa es que yo lo he dejado ya complicado. Es que eso molaría. Como jugador, como jugador yo creo que sea un poco más orgánico porque eso... ¿Qué porcentaje de gente te deja tardar dos minutos en una...? Es que a estas alturas no te puedes poner a rebuscar y a perder el tiempo y tal porque no. Pero aunque tengas... Hace 20 años, tío, que había menos juegos, que podías dedicarle más tiempo y que molaba. O sea, tú imagínate ahora, que esto lo hemos hablado, el Soul River. O sea, con toda la complejidad que tenías. Sale ahora a Soul River y lo dejas a los 20 minutos y dices, paso, no me puedo complicar tanto con esto. Porque era jodido. Era bastante jodido. En fin, más cosas. A esto he jugado mucho menos, pero quiero comentarlo porque me ha parecido bastante guay. Que lo han metido en PlayStation Plus, que es el Miasma Chronicles. Ah. Que mira, eso tengo el vento limpio, Miasma Chronicles. Lo has puesto solo para hacer el chiste, ¿no? No. Se me ha ocurrido al verlo, pero bueno, en fin. Que Miasma Chronicles, que es una estrategia por turnos de estos así como con mucha libertad de movimiento y bastante bien hecho y bastante guay. He jugado muy poquito, he jugado un par de horas o algo así, pero mola mucho. O sea, estrategia por turnos con evolución del personaje, con armas nuevas, modificaciones de armas, etcétera. Pero este era denso, 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 ¿eh? Sí, es densito, pero bueno, no te creas. Yo creo que el Lamplighters League, aquel del que hablé hace unos días, o sea, unos meses, era más denso todavía, yo creo. Era un poquito más complejo este... O sea, a mí, en el momento en el que me marcan el cuadradito a donde me puedo mover, ya me parece bien. Como el Mario este nuevo, el Rabbids, el 2, que es como, tú tira para adelante hasta donde veas, que tal. No, no, mí dime hasta dónde puedo llegar y ya está, que si no me vuelvo loco. Joder. Así que está muy bien, está muy bien. Si tenéis PlayStation Plus, Premium o no sé qué, bueno, en el que te regalan juegos de vez en cuando, lo regalan y está guay. Me hace gracia cómo hemos aceptado la palabra regalar con estas cosas, tío. No, bueno, claro. Me da una rabia, es que además lo sale en todos los medios. Yo también lo digo mal, lo digo mal y además me da rabia, perdón. Lo regalan a cambio de 100, en este caso de ciento y pico pagos al año. No, y peor, peor, que te dice, los juegos gratis de PS Plus de este mes. Ya. ¿Cómo que gratis? Ya, estoy claro. O los juegos gratis de Game Pass. Realmente es como que estás pagando por jugar online y eso es como un extra. Ya, y luego gratis lo otro, claro. Un poco canallado a todos. Yo llevo, yo joder, yo ayer estaba en casa y me estaba ahí de resaca enfadado y me empecé a cagar en la puta, tío. Estaba hablando con mi chica y era como, tío, o sea, en cuestión de seis meses es como no, no, date de alta por cinco euros y ahora ya no. Ah, no, ahora es el doble. O sea, cinco euros para siempre, una polla. O sea, HBO, pum, Apple TV, pum, PlayStation, pum, todas. O sea, todo ha doblado el precio o lo ha subido. Prime, no, no, por dos euros quitan los anuncios. Es como, pero esto qué mierda es. O sea, todos nos lo han colado o nos lo han querido colar. Yo ya no estoy en Disney, me voy a dar de baja de no sé qué. O sea, ya, pero el Movistar, que eso para mí es tope de gama. O sea, Movistar es pagas un dineral y encima te meten publicidad, te guste o no te guste. O sea, así de sencillo. Sí, pero estos al menos fueron bastante, bastante, o sea, lo hicieron desde el principio. Es como, ponte el programa que quieras que te vas a comer un anuncio. Es como, ah, pero esto, sí, sí, esto es así, ya está. Pero no han hecho otra cosa, te han encandilado con mierdas. Y luego han dicho, ah, no, que vas a pagar el doble. Ah, cuando te dijimos que podías compartirlo con tus amigos. Una polla. Que peguen por culo. O sea, esto es increíble. Pues sí, pero bueno. En fin. Bueno, va, voy a, el viernes estuvimos aquí en casa también un poco de fiesta. Nos juntamos los vecinos y tal. Íbamos a ver, tu cara me suena, pues salía yo, pero no era el de esta semana, es el de la siguiente. Y dijimos, bueno, pues ya nos juntamos y nos tomamos algo. Y lo más triste es que se lo dirían mal, ¿no? ¿El qué? ¿Que se lo diría qué? Que te enteraste mal. O sea, lo hiciste a puertas. Sí, no, no, yo di por hecho que era esta semana. No, ni siquiera. Es impresionante, tío. Será, pero no. Bien, bien. Y, ¿y qué hicimos? Pues pusimos la recreativa, evidentemente, y acabamos, hombre, muchas cosas. Entre ellas, Sunset Riders, que es un... O sea, tendría que tener un contador de cuántas veces he jugado a cada cosa en la recreativa. Iba a estar el Super Street Fighter 2 Turbo, Sainz Lina, este, el Tetris, el Snow Bros, y el Super Punk, yo creo, ahí a... El Snow Bros, calidad, no sabes que te gustaba tanto. No, no, lo digo por la gente que viene a jugar. Ah, no, yo no juego tanto, pero sí me lo... Sí, sí es uno de los que... ¿Tienes a este héroe? ¡Joda, ponlo! Sí, es uno de los clásicos. Bien, bien, bien. En fin, también estoy molándola al Super Turbo, porque vino alguien que no había venido nunca, y me dijo, ¿Ah, sí, yo voy a jugar al Street Fighter? No, no. No. Jugaba, bueno, jugaba. Si es mover el mando y dar a los botoneses, se considera jugar. Jugaba, jugaba. En fin, ¡y me queda uno! Me queda uno, me queda uno, que... A ver qué os parece, espérate, que no encuentro el fichero. ¿Dónde está esta mierda? Todo súper actual, ¿eh? Hombre, el Remnant 2 ha salido la semana pasada. ¿Qué es de coña, coño? Al estilo Brunil, me gusta. Venga, esto sí que va a ser un poco actual, que tampoco he jugado mucho, pero hostia, me ha gustado mucho. Hay que decir que no he jugado mucho, porque tampoco he tenido... Mucho tiempo, porque lo probé el otro día. Esto es Snow Rest for the Wicked. Ah, qué caza tiene. Que está de puta madre. Que está de puta madre. Lo estoy jugando en Steam Deck, que se ve un poco borrosito para aguantar el framerate, que hace un escalado esos de resolución así un poco fuerte. Pero, joder. Se lo pregunté a mi primo, que creo que ya lo estaba jugando, me dijo, es que no termino, tal, no sé qué. Es un juego muy puto, muy puto, muy puto. Digamos que es un Dark Souls con la obligación de tener esta perspectiva y de no poder mover la cámara, con lo cual te putea un poco más. Es jodido explorar y esas cosas. Lo típico de si me tiro por aquí, habrá algo abajo o palmo. Pero apetece explorar, apetece tirarse y apetece darse de hostia. Pero este está en Early Access todavía. Este está en Early Access. Entonces, en Steam Deck no funciona tan mal. Acuérdate que el otro día lo hablamos, que yo había leído por ahí que iba a regular y tal. No funciona tan mal. Acaban de sacar un parche, que ha rebajado los requisitos una barbaridad. Porque en principio se ve que iba como el culo. Pues es que por eso será entonces. Y a ver, se juega a 60 frames. A lo mejor baja el escalado de resolución, lo tienes que poner al 80 o algo así de por ciento. Con lo cual píxela un poquito. Pero se juega perfectamente. Se controla con la Steam Deck de maravilla. Y a nivel estético me parece acojonantemente bonito. O sea, me parece precioso como han cuidado cada pequeño detalle. O sea, los personajes son un poco raros. Son como tienen la afición a mí de un orangután. Son un poco feucos. Son orangutanes, básicamente. Tienen así como los brazos largos. Sí, sí, sí. Pero a mí me encaja todo y me gusta mucho a todos los niveles. El cambio de registro que han hecho de Ori, de plataformas. Claro, claro, claro. Que es como que ha pasado aquí. Y el rollo además es ese. Es como vale, es un Dark Souls. Pero la perspectiva lo cambia absolutamente todo. Y a nivel de control, dificultad y tal, es bastante Dark Souls. Puedes cocinar en una hoguera. Puedes talar árboles para conseguir cosas con las que mejorar tus armas y tal. Tiene muchas cositas, ¿eh? Este no lo perdáis de vista porque, vamos, a mí me he jugado una hora y media o algo así y me ha flipado. O sea, me ha gustado mucho, ¿eh? Pero es que está en Early Access. Yo prefiero que esté bien. Sí, yo... La verdad, ya. Pero bueno, Early Access lo pillas y lo van mejorando. ¿Cuándo sale definitivo, Alberto? ¿No tienes fecha aún? No, todavía no tienes fecha. Pero cuenta a final de año, si hay suerte. Es que te digo, para jugarlo no bien del todo, prefiero jugar las cosas bien. Pero bueno, al fin y al cabo, el Early Access es a nivel técnico o esto va a ser, cuando llegues al escenario 3, te va a decir, venga ya, espérate que estamos todavía haciendo el juego. Es que eso yo no lo tengo muy claro. Yo creo que no está todo completo todavía. Es para cortarse la pena ya, ¿eh? Bueno, de hecho, el vídeo este, Gameplay World Through Parte 1, 3 horas y cuarto. No sé. Hay mucho juego, ¿eh? Porque Rubén lo jugó en 3 de juegos y creo que estuvo como 16 horas, o algo así. Hostia, más guay. Entonces, que es largo. Pero bueno, ese era como el Baldur Gate, que era hasta el acto 1 y luego el 2 y el 3 no estaban. Ah, hostia. Sí, esto además pone parte 1. Por más razones para no jugarlo, de lo que quieras que te diga, hasta que... Yo salgo por obligación del curro, yo no suelo jugar el Early Access por lo mismo, porque... Que lo juegas con lechas horas y luego cuando sale la versión final, toda esta parte que ya te la conoces, es como que te sorprende menos. Ya. Que no, que no están las cosas para invertir tiempo en balde. Pero bueno. No, pero bueno, tiene buena pinta esto, ¿eh? Aunque yo prefiero la vena Ori, pero bueno, esto me parece bien. En fin, ¿Don Aureal? A ver, sorprenderos. Bueno, pues estos van a ser... Uy, van a ser un poquito inusuales. Verás. Hombre, me congratula. Creo que ya estás disfrutándose a las manos. Turbo Kid. La película era una pedazo de mierda. No, la película molaba, tío. La película molaba, era muy... Yo intenté verla y la quité a medio camino. Que no, tío. La película está chula. A que no lo sepa, es una peli que hicieron por crowdfunding. Y luego la financiaron totalmente. Un rollo posacalíptico. Más, más. Muy cafre, muy gore. Y ahora, al cabo de 10 años, han sacado un juego que lo ha hecho... Pues grande, gran parte del equipo que estuvo en la peli. Por ejemplo, los compositores, los diseñadores y esto. Y que es, como no, un Metro Ibania. Y me ha sorprendido para bien. Porque en este género, que está ya tan saturado, aquí han querido meterle un poquito un rollo más... Con toques de Mega Man, más énfasis en los puzles... Pero si a ti, Mega Man, no te gusta, que hemos estado juntando Aurea. No, no me gusta, pero aquí sí que me lo thank por el contexto. Aquí sí. Aquí sí. Tío, como mola lo de la bici. Sí, esa es otra cosa que iba a decir. Lo de la bici, también la han introducido muy bien en las mecánicas de juego. Porque, aparte, tienes que hacer algunas fases que son con piruetas y esto. Tipo trials, ¿no? Tipo trials, ¿no? Algunas fases, ¿no? Sí, sí, sí. Algunas fases son tipo trials, es verdad. Y bueno, que tampoco se enrollan demasiado. Es un juego cortito, que tiene una ambientación buenísima. Una banda sonora, sin way, chulísima. ¿Sí? Y que sí, muy buena. Es de la misma gente que hizo la peli. Y que a los que les gusta la peli, pues mira, es una especie de secuela de lo que cuenta. Y en general, aunque no conozca la peli, como juego en sí también merece mucho la pena. Y mi pregunta es, a margen de eso, que el juego tiene buena pinta. ¿Os parece? O sea, la película es famosa. Es que ni me suena. Yo la veo como así de rebotillo. Es un poco underground, ¿no? Es un poco underground. Sí, es una peli que nadie se... Es que, bueno, tiene su poquito de culto y eso, pero tienes que ser un poco friki para conocerla. Pero en general, sí que te la reconoce. Menos mal. Yo me da miedo de decirlo, pero yo me la compré con una edición que venía con un VHS. Ah, esa se me escapora, chulísimo. No jodas. Ah, sí, pero me da miedo de decirlo, porque a todo lo que sea un capullo este. Ya que normal, la peli normal. ¿Eh, Alberto? ¿A qué te gustó? Sí, está bien. Está chula. A ver, a ver, a ver, a ver, porque al final es muy rollo ochentero. Es que sí, eso, todo lo siente. No pretende tampoco engañar ni nada de eso. Y mucho gore y personajes aquí un poco pasados de rosca y cosas así. Así que... He de decir que tiene bastante mejor pinta el juego que la película. La película parece mala, pero bueno. Sí, ya está. La rúbrica. A mí... La rúbrica. He visto dos imágenes, pero... Y ahora sí en la pantalla, ¿no? He dicho, he dicho, tiene pinta. Paciente de corto. He dicho, tiene pinta es de Chechena. A ver, yo la peli no la seguía a nivel fan y tal. O sea, yo entiendo que el fenómeno ahí del crowdfunding y la tontería así ochentera y tal. La que estás poniendo pañales. Desde el principio, pues a lo mejor mola. Yo la encontré, vi de lo que iba y tenía claro lo que iba a ver y aguanté media peli. Pero bueno. Es que ahora solo le mola el cine iraní. Entonces, cualquier cosa que sea así rollo, que se salga de los festivales, tipo de... Pero qué festivales. ¿Dónde está? ¿Cómo estás poniendo? El festival que hay en Irán, ¿sabes? Está el de... El tiro de piedras y el de... Esto lo está diciendo por mí encima. Si es que no tiene ni puta idea. A mí es lo único que me gusta últimamente son hostias, tíos volando, rayos láser y muertes. Es lo único que quiero ver. Nada más. Bueno, y si hay... Y comedia. Poco más. El resto me da exactamente igual. O sea, te lo digo así de claro. Nada. No me interesa ni los dramas, ni no sé qué, ni política, ni rélico. Nada, nada. Nada de eso. Solo quiero gente... Asesinatos y efectos especiales. Si no lo has visto, ponte Invencible, que vas a flipar. Sí, o qué. Es como The Boys, pero en animación. Chulísimo. Yo tampoco la he visto. Muy, muy buena. ¿Dónde está? En Amazon. En Prime. En Prime. Anda, se lo puedo ver y todo. Impresionante. Y estaba la otra, ¿cómo se llama la de...? La de... Que es como el rollo Juego Terror. El dragones y mazmorras. Ah, sí. Dragones y... ¿No? Es eso. No, es el de Netflix. Ah, vale. Sí, la de Prime es... Sí. Ya sé cuál dices. Pero no me da poco. Tengo que volví, te digo. Pero esta también es muy buena porque empieza y dice... Va, otra serie de estas de mierda que se han puesto de moda, ¿no? De todo muy gore y muy... Pero no, es que cuando la ves, si además te molan los RPG, flipas, ¿no? Porque ves el clérigo, el papel que hace, ¿no? Tiene momentos muy épicos, tiene mucho humor. Tiene mucha calidad ahí. Bien, bien. Buena recomendación. Se me va a olvidar, pero luego lo verás. No me has dicho ni el nombre. O sea, fíjate lo fácil que antes recordar esta mierda. No, digo lo otro, coño. El de Invencible. Invencible, Invencible. A ver, sigo. Correcto. Este es el segundo ya, ¿no? El segundo. De tres. Casi cuatro. Esto es una pasada absoluta. Índica. Adiós, el de la monja. El de la monja, efectivamente. Es un... ¿Cómo definirlo? Es que no quiero destripar nada. Es una aventura narrativa. Sí. Similar a... A Playtale. Sí. Pero que con una historia que no tiene nada que ver. Es, como decirte, el equivalente a una película de estas... Rusas de los 70. O de las que hacen ahora a 23. O de Aria y Aster. La historia es que es una monja que... Podría estar poseída. O no. Pero que está un poco descastada. Y que tiene que llevar a... Ir a entregar una carta. Y todo lo que le pasa en el camino. Y mezcla mucho humor negro con cosas de drama. Tiene una historia chulísima. Que cada tema es de... Habla del libro albedrío. De determinismo. De la figura de Dios y eso. Pero lo hace muy bien con diálogos y esto. Y a nivel jugable, pues es eso. Mezcla de plataformas, puzzles. Puzzles muy originales. Y poco más. Y alguna persecución. No tiene acción, evidentemente. Está mola. ¿Dónde está? Esto va a salir dentro de poco en consolas. Y ahora está en Steam. Me pasaron una clave. Y es sorprendente porque lo ha hecho un estudio pequeñito ruso. Se llama Odd Meter. Y alucinas con la calidad de las caras. De los tejidos. De algunos escenarios. Parece mentira que lo ha hecho... Pues esto que hicieran. Un diseñador, un animador y un poco más de gente. Y ya está. Y que en muchos sentidos está por encima de juegos triple A. ¿Cuánto dura? ¿Te has acabado? Sí, sí. Esto en un par de tardes o una tarde de una tacada te lo terminas. Ha subido entero. Bien, bien, bien. Y muy bien. Y a ti que te mola el tema filosófico te va a gustar mucho. Sí, sí. Y además también tiene... Es que tiene un montón de cosas. La banda sonora es... Es muy surrealista. O sea, tiene partes de chiptune. Tiene partes más clásicas. Hay fases que son con pixel art. Es una sorpresa absoluta. Sí, sí, sí. Bueno, cállate ya que estás destripando demasiado. Sí, sí, sí. No quiero decir más porque es una pasada total. Está bien. Muy, muy bueno. Bien, bien, bien. Va bastante bien, ¿eh? Cosas originales. Me gusta. ¿Ves? Yo cuando hace las cosas bien te lo digo. Cosas que nunca me lo tienes en cuenta. Cuando te piropeo, te callas. Cuando se hace un piropo no se espera que se diga a cambio. O sea, se hace de forma desinteresada. Sergio, anda diciendo, hazme caso. Hazme caso que te ha lavado. Es que es alucinante lo tuyo. Madre mía. Madre mía. ¿Ves? Es que siempre hace la misma. Qué asco de gating. No, no. Lo haces tú. Si es que te pones de evidencia. En fin. Termino rapidito con este porque ya lo avancé que le iba a jugar. Me puse con... Primero me puse con Fallout 4. Con la desastrosa actualización Next Gen. Que bueno, ya estaba muy tunea el juego para que se viese bien en consolas actuales. Y la actualización lo que ha hecho ha sido romperlo. Con cosas como joderte misiones. No poder usar los mods. O que dispares un arma y salga un símbolo de exclamación. ¿En serio? Sí. Es maravilloso. Qué calidad era. Y como no quería engancharme otra vez con Fallout 4, he empezado Fallout 76 para ver cómo estaba. Y está muy bien. Se ve muy bien dentro de lo que es el motor este de esta gente. Pero no sé qué le falta. Le falta una chispita para engancharme. Creo que las misiones son muy desangeladas. No hay así como un hilo conductor como en el 4. Otro que te hace sentir que estás embarcado en una aventura aquí, tocha. Aunque solo esté siguiendo una cadena de misiones. No hay cadenas de misiones más que una principal. Yo soy... No sé. Es verdad que se han esforzado mucho. Han metido todos los personajes humanos. No todos los asentamientos. Muchísimo contenido. Pero no sé. Le falta algo. La dificultad está muy descompensada. Casi siempre es un paseo hasta que te sale un... Un Yawaii o algún supermutante pasa de rosca. No sé. Es una pena. Lo que hicieron con este juego es una pena. Yo hace mil años que no le probé. Le jugué de inicio y me pareció un desastre. Pero no veo por dónde cogerlo. A ver. Siendo justo no tiene nada que ver con la versión de inicio. Que eso era el desierto del terror. No, era horrible. Pero está muy bien si quieres echarle horas y eso. Pero es que además esta saga tiene unos sistemas muy caducos. Lo de los menús, lo de las interacciones. Ya lo del sistema de fabricar objetos que es de hace ocho generaciones. Es muy pesado, muy farragoso. Y en un juego que va sobre la supervivencia, pues... Se te hace bola. No. No creo que vuelvas a jugar al Fallout 76 nunca, sinceramente. No, haz como yo. Un día si quieres una tarde tonta le echas un vistazo y ya está. Yo estoy como si quieres seguir un poco más, pero... Ya, ya. Yo estuve con colegas el otro día. Bueno, uno de los múltiples días que ha venido gente aquí a pasar la tarde. Con los que juego normalmente, Mario, Javi y tal. Y dijimos que a lo mejor lo probábamos. Ya veremos. Pero claro. Pues a ti estos juegos de Bethesda al general no te gustan, ¿no? Ya, pero bueno, como es online, siempre he probado cosillas que se puede jugar entre varios. Siempre probamos cosas, hombre. Aunque sea... Aunque sea una puta vida. Aunque sea Bethesda, ¿no? Me pasaba una noche vieja jugando al... ¿Cómo se llamaba este, tío? Ya, tío. Al Killing Floor, ¿no? Al Killing Floor 2, tío. Madre. Pero enterita, ¿eh? Una noche vieja hasta que se hizo de día. Killing Floor es, tío. Una maravilla. Ya, ya. Vaya tela. Luego decimos, ¿eh? Vaya gusto. En fin. ¿Y el último, no, Ureal? Que había cuatro, ¿no? Sí, los cuatro eran los dos Fallout. Ah, vale. Una del cuatro y... En una group 8. Vale, vale. Vamos a ver, me toca. Yo la avancé la semana pasada. Estaba jugando un poquito más a Stellar Blade. Que me sorprende que no lo hayáis... Pues está ya a la venta, ¿no? Salió ya... Sí, salió. Pero no lo hemos comprado. Es lo que hay. No, no, si no... O sea, por no comprar. Es que de lo haber comentado antes, me estoy tomando una Coca-Cola 0-0-0. Pero, tío, que cero azúcar, cero cafeína y cero gas. Cero sabor. Auténtico peace. ¿En serio? Sí, tío, es lo único que tenía en la nevera. Puta, qué voy a hacer. Bueno, bueno. Que, a ver, Stellar Blade. Más o menos lo mismo que dije la semana pasada. Es un juego bastante imperfecto. Las cosas como son. Yo lo del tema del lag y que lo hayan hecho apuesta por el tema de las animaciones más fluidas me parece, no sé, un error brutal o una soplapollez en un juego de este estilo. Pero, aún así, es un juego que está bastante bien. Es bastante recomendable en general. O sea, digo con sus imperfecciones porque tiene cosas que están bastante mal. Como el tema del control, aunque es cierto que te acostumbras, pero no deberías acostumbrarte. La historia es bastante coñazo, por no decir otra cosa. Es un idioma que se la trague. Y esas cosas. Lo que pasa es que, como es un hack and slash puro, insisto, es que a mí muchas veces me sigue recordando a Ninja Gaiden. Y simplemente por eso ya me merece mucho la pena. A veces yo creo que le sobra algo de plataforma, aunque a mí me mola. Pero tampoco está como puesto por el ayuntamiento. Como por Regenade. Pero aún así me parece que está bastante bien. Lo que pasa es que tienes que echarle, en mi opinión, bastante más horas para que el combate luzca como merece. Porque al principio me parece demasiado básico para un juego de este estilo. O sea, le comparas de primeras con un Bayonetta o una cosa así y para mí no aguanta la comparación. Pero, vamos, luego va mejorando bastante. Y luego el tema del RPG, que también es otra cosa que meten ya en todos los juegos. En este caso, con no demasiado acierto, porque tampoco es que haya grandes cambios y esas cosas. Pero, vamos, aún así me parece un juego bastante potable. Bien hecho técnicamente. Creo que es el primero de este estudio, ¿no? Sí. De C-Fab, ¿no? Pues para ser el primero, ojalá todos los estudios, su primera obra fuera así, ¿eh? Aunque haya metido en la Sony, me da igual. Lo sigo manteniendo. Estuve viendo un clásico vídeo de Digital Foundry. Y a nivel técnico es muy acojonante esto, ¿eh? A ver, sin quitarle mérito, que ellos se ganaron el apoyo financiero. Claro. Han mostrado eso, pero también les han metido unos billetes muy ricos para poder sacar una cosa potente. Pero sí. Y Peña, que con pasta te hace una mierda. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Mira, 3-4-3, por ejemplo. Con pasta y tiempo, se comen un pimiento. Venga. Ahí está. Ahí está. Para te digo, estelar el bastante, bastante potable. Si os gusta, si echéis de menos, lo que pasa es que te gusta el bastante de género, ¿eh? Si te mola bastante el tema hack and slash puro, como lo de antaño, como los que ya no se hacen, sin concesiones y sin mierda, shows like y esas cosas. Digo mierda, no porque el género sea mierda, sino porque lo meten en todos los sitios ya. Hace poco que era, porque me volvió a pasar el Ninja Gaiden de la Xbox, el Black. Y decía que echaba de menos, que si hicieran juegos como el Ninja Gaiden, porque ahora todo el mundo copia los Souls. Y es en plan, no, yo es que lo que quiero es que si me matan, pues vuelvo a empezar atrás y vuelvo a intentarlo. O sea, no es, cojo experiencia, quiero un hack and slash, pues eso, tú lo has dicho antes, el Ninja Gaiden. A mí me sorprende que la gente los confunde, porque es que, de mi punto de vista, es que no tiene, a ver, no tiene nada que ver, pues sí, tiene puntos en común. Pero de un juego Souls-like puro, o sea, de un juego de From Software a un Ninja Gaiden, es que hay una diferencia abismal en cuanto a mecánicas, pero es que no, de verdad, no. Y eso no lo he comentado del No Rest for the Wicked. La putada de No Rest for the Wicked es que tiene, si te matan, pues te has quedado en el checkpoint y todo lo que hayas conseguido y tal, lo has perdido, es una putada. Pero claro, no es como Ninja Gaiden, que al fin y al cabo, tampoco es que sea lineal, pero no es abierto como un Souls. Entonces, claro, te puedes poner a explorar como un cabrón, a coger objetos, a abrir cofres y a subir nivel y no sé qué, y te matan y a tomar por culo todo eso. Pero tienes que volver a hacer y ya no te acuerdas por dónde has ido. O sea, que cuidado ahí, que cuidado con lo que deseáis, no vaya a ser que se haga realidad luego y os jodan. Pero bueno. Bueno, ahí hay que medir bien los checkpoints y todo eso. Pero vamos, que ya tengo el Ninja Gaiden, que tiene 20, no sé cuántos años, de Xbox. Tú lo juegas ahora y es que se fue ya muchísimos hack and slash actuales. O sea, la precisión del combate... Además, tú jugaste al Black, que es el perfeccionado. Claro, yo jugué al original, pero Salva no paraba de decir, juega al Black, entonces me pillé el Black, que vale 10 euros, Xbox. Y hostia, es que es increíble. Y cada arma, hay tantas armas y todas tienen sus propios combos. O sea, es que ese juego es una puta locura. Yo de las cosas que más echo de menos en la industria es Itagaki. Que mira que era un bocazas, eso también era la gracia del tío. Pero el cabrón hizo unos juegos que eran increíbles. Yo no sé con quién estaría ahí aliado en Team Ninja, porque luego cuando se fue él solo se comió una mierda como un piano. Pero bueno, a ver, lo más parecido a Ninja Gaiden, yo creo que Nioh y Nioh 2 han sido un poco los herederos. De control, de dificultad... Son muy soulescos. Pero son muy soulescos, yo estoy de acuerdo. Pero simplemente porque la hambrita esta, que son como las almas de Dark Souls, la pierdes y te follan y tienes que volver a por ella. Pero todo lo demás, hombre, tiene mucho loot, nivel de experiencia... Pero es otro rollo. Para mí es otro... Un Nioh es un híbrido, que también tiene su mérito porque es un híbrido y tal, pero tampoco es que no es un hack and slash. Yo quiero un hack and slash puro, de habilidad pura, sin mierda de experiencia, sin tal, con arma y tal, y ya está. O sea, que si te matan es porque eres malo, ya está. No por trampas o no por tal, no tienes que volver a tal, no tienes estalina... Los últimos referentes del género, que puede ser... Devil May Cry 5, Bayonetta 2, 3... Y ya está, pero ahora a lo mejor la peña... No es que me falta... ¿No? Puede ser, sí. Que van por ahí los tiros y a ver, si no los hacen o no los sacan, será porque no hay demanda. O sea, si es así de sencillo, o sea, porque es un género, pues, por lo que sea, que ya no tira. Ya está, es lo que hay, no os guste o no. Pero bueno, más cosas que nos enrollamos. Ojo, cuidado. Sandland. Bueno. Y lo dice alguien que a mí me da bastante igual la obra original, o sea, no la desconozco por completo. Y es un juego que es un buen ejemplo de... No tiene mucho que ver mi apreciación personal con lo que es el juego en sí. El juego en sí es más bien flojito, es... Es que es muy simplón en todo, es un juego de, para que no lo sepa, es un juego de mundo abierto, basado en la obra de Toriyama, tal o igual. Pero es que está, es muy sencillo y le han querido meter muchas cosas. O sea, tiene hasta sigilo, pero sigilo muy marcado. No habrá tal saga que te he hecho de cambiar de personaje y esas cosas y tal. Pero he de decir que a mí los personajes me han hecho gracia. Ciertas situaciones me molan y en lo personal me gusta bastante más que el juego de manera más objetiva. O sea, es un juego muy del montón, pero a mí me mola sobre todo por los personajes y por ciertos guiños que tienen, algunas conversaciones que son bastante curiosas y tal. Y bueno, se avanza con... También es cierto que es un paseo militar, pero no sé. Es un juego más o menos agradecido. Y mira que es un desierto, tal que por cierto, me recordó, jugasteis a Mad Max en su día. Sí, claro, sí. Y me gustó muchísimo ese juego. Es que ese juego pasó sin pena ni gloria, que lo recordé, pero sin pena ni gloria. Es un juegazo... Un puto juegazo increíble. Un juegazo escandaloso. De aquí mi recomendación. O sea, no sé cómo ha envejecido, pero yo cuando le jugué en su día es que era muy bueno. Yo lo probé hace relativamente poco. Y, joder, es muy bueno. Es muy bueno. Es el mundo abierto Ubisoft-esco, un poco, ¿no? De objetivo tiquitiquiti. De 400 tipos de misiones y... Más enganchante. No sé, además de que estaba... Hostia, sí, es que era muy bueno. Y la evolución del personaje, los combos que hacías, pues las hostias eran muy satisfactorias. Sí, sí, sí. Arte de hostias era... Sí, la ambientación estaba guay. Y que tiene mérito, es como... Esto es más simple. Es que es un desierto. Y aún así molaba. O sea, no sé, a mí me molaba ir por ahí. A mí me flipó ese juego, ¿eh? Y me jode porque lo dejé ahí a medias. O sea, que no lo hago nunca. Pero... Si te sirve de consolo yo también. Lo dejé por ahí. No sé por qué. En algún momento lo retomaré. De lo mismo, de que el juego le molaba, pero que al final es tan repetitivo que pasa. Sí, pero es que es un mundo abierto clásico. O sea, es que... Para mí es el problema. Por ejemplo, el Sandland he leído a gente que dice lo mismo que Sergio, de el juego muy simple, tal. Pero al final se quedan porque es muy... Que tiene encanto, ¿no? Y eso te atrapa. Pero ya a mí la cosa que me molesta, molesta. Lo que no me mola tanto de los juegos de Bandai Namco cuando usan anime y tal, como el de One Piece, es que los hacen extremadamente simples. Siempre. Son ultra simples. Tanto que a mí a las dos horas es en plan, tío, no me compensa. Porque para ver esto me veo el manga o me veo el anime y... Y me da pena, tío. Porque es que al final todos los juegos de anime, no todos, pero el 90%, son una mierda simplona. Y pierden muchísimo potencial de... Tienes un mundo guapo, tienes historias chulas que contar. Bueno, pero dices de los pasados en anime. O sea, no metes las agachas por ahí, ¿no? Vale, vale. No, no, claro. Digo los de Bandai Namco cuando hace cosas de anime, pues eso. El de One Piece. Me acuerdo que la gente decía, es que no... Como no eres fan, era, coño, no soy fan de One Piece, desgraciado. Soy fan y como fan lo que quiero es un juego que esté guay. Hablo del mundo abierto, no me acuerdo cómo se llamaba. Son muy complacientes Bandai Namco en ese sentido. Saben que van a vender y se limitan a cubrir expediente. Y no se complican nada, tío. Y luego ves, te hacen el Dragon Fighters, que dices, tú, coño, es un juego de peleas currado, con mimo. Y solo lo he visto en ese juego. Es que la mayoría es que tiran a la mierda. Pero esta gente... Los Naruto son muy buenos en general. Depende también del que toque. Y de lo que te guste Naruto, ¿eh? Porque a mí como juegos también me parecen bastante normalotes y simples. Ya, depende, ¿eh? Claro. Y a mí es que Naruto me asuda. O sea, no he visto ningún punto de capítulo. Pero sí he probado juegos y no me dicen nada. Pero claro, es que si tú le das a Arc System Works, hazme un juego de esto, pues evidentemente te va a hacer un juego de la hostia. Que es lo que pasó con Dragon Ball FighterZ. Pero yo no sé quién ha hecho el Sandland este. O sea, yo no sé... Creo que Ilka. Creo que Ilka. Son los que hicieron el RPG de One Piece, ¿no? El Odyssey, lo que se llamaba. Pero bueno. Vamos, lo que te digo, que es un juego muy simple, pero bueno, a mí por lo menos me entretiene. Sin más. Y luego, para terminar, ojo, cuidado. Este estaba en... ¿Dónde le jugué? Este está... Ah, en PlayStation Plus. O no sé ni cómo se llama. O sea, es muy triste que no sé cómo se llama. PlayStation no sé qué. Es como tiene... ¿Cómo se llama? PlayStation Plus Extra y Premium. Essential, ¿no? Essential. No me acuerdo. Essential Extra y Premium. Pues no sé. En uno de estos, un juego que se llama Cloud Punk. Que es... Viene a ser una especie de juego de mundo abierto. Cosa que odio. Pero tiene la característica que es... Cyberpunk total. Y es una especie de no taxi... Bueno, una especie de taxista. Ah, vale. Más, diría que... Bueno, sí. Taxista, digamos. Por resumirlo. Que en un principio mola. Está bien porque vas cambiando de... Puedes jugar en primera persona y luego puedes jugar como una especie de tercera extraña, tal y cual. Que es un mundo que es 3D, pero luego se juega en 2D y esas cosas. Y si lo ves en vídeo mola bastante. De hecho, a mí la ambientación me mola mucho y tal y cual. Pero es un coñazo bastante importante. Coñazo de juego. Madre mía. Todo el santo rato haciendo lo mismo, macho. Y mira que lo he intentado y mira que estos juegos, vamos, me encantan. O sea, tú puedes poner una sartén con luces y ya me gusta. Es que es una cosa tal. Pero a las 3 o 4 horas, es que estoy haciendo todo el santo rato lo mismo. Y he de decir que la estética, digamos, cuando vas con el cochecito y tal, es un poco cutrilla, pero va, pero ya cuando te bajas del coche volador y vas por ahí avanzando, el pixel art, este asquerosillo que tiene ciertos juegos, meh, meh. Un poco caca. Estaba mirando los envíos urgentes de seguro para mandarte mis gafas. Para decirte, tío. Te has ganado tú el apelativo del gafapastor. Está claro. Se ha ganado las gafas, pero unas gafas con luz. Así con neón. No veo, te lo voy a hacer. Me voy a hacer, yo que sé, 100 euros, se le hace un trofeo, se le hace unas gafas y una pipa o algo. Pero si es que, es que, ahora vamos a ver, gafapastor, tío. La diferencia principal, por si no te queda claro, es que lo primero, este puede ser gaf... Te compro que sea gafapasta, pero este le juego porque es ciberpunk. Aquí tú aquí te lo quitas los... Esto le pones en el medievo con castillos y le juegas a San Dios. No le importa una mierda. Y lo importante es que no me gusta. Es una puta mierda. No como tú que dirás, pues es una obra maestra, es una cosa tal, lo ha hecho el equipo. Reminiscencias de Kurosawa. Efectivamente. O sea, tú te... Pues esto, el postureo, mientras que yo digo que es una mierda. Es una mierda de juego aburridísimo y ya está. Pero si esto, yo que sé, ni siquiera cuando esté a cuatro eurillos o algo así, por la curiosidad. Es que es un coñazo. Las gafas de Sergio, tío. Estas son las gafas que se tienen que poner. Pero por cierto, he de decir que, lo que pasa es que empieza a ser una muletilla. La música mola bastante. O sea, cuando deja de ser ambiental y le mete un poquito de ña, está bastante bien. Pero bueno, no sé. A ti lo mismo te mola, el gafapastor, fuera de coña. O sea, si estas cosas lo mismo te mola. Lo vi en su día, pero es que a mí los juegos del mundo abiertos me cansan muchísimo. Y todos los que son misiones clónicas me aburren, es que no paso. O sea, tengo muy poco tiempo en mi vida como para gastarlo haciendo lo mismo. Sin embargo, Homeworld, bien, ¿no? Ahí todo el tiempo. Sí, porque no hacen lo mismo todo el rato, es distinto. Vale, vale. Ok, ese es el matiz. Pero bueno, en fin. Que vamos con Switch 2. Mi querido gafapastor. No sé si te has leído, pues eso, los rumores y esas cosas. Joy-Con magnéticos, pantalla más grande. ¿Tú qué te tragas de ahí? ¿Cómo ves el tema Switch 2? ¿Sale este año o no sale este año? Bueno, yo creo que saldrá a principios del año que viene. Y como puede ser Nintendo. Que la pantalla será más grande, pues lo vi por hecho. Creo que es un bastante obvio. Que la batería durará más, pues también. Aunque ya dura bastante. O sea, le pido lo mejor. Que sea, pues eso. Una consola igual, pero mejor. De duración, de gráficos y tal. Es que no... No sé. ¿Y los de los Joy-Con que se conectan de manera magnética? ¿Te parece eso? No, no hay sentido. Eso lo veo un poco... No sé. No hay sentido. No hay que decir más, pero... Y luego lo demás, por eso... Me sorprendería a ser Nintendo por un lado. Siempre ha sido rollo... Siempre ha intentado reinventarse, ¿no? Después de GameCube que se la pegaron, era rollo. Venga, la Wii y ahora no sé qué. Y siempre iban haciendo algo distinto. Creo que esta es la primera vez que van a ser, después de muchos años, muy continuistas. Pero creo que realmente es la única compañía que tiene una portátil en el mercado. Que es sobremesa a la vez. Entonces... Hostias. Ya que dolor. Ya ves que este es nuestro querido Oreal, que cuando hablamos de esto se dedica a meter mierda de Nintendo. Mierda de mi querida Nintendo, ¿cómo se hace? Yo lo que me encantaría, tío, que es una que yo no sé por qué no lo han hecho con la Switch ahora, que es que cuidaron mucho más su catálogo antiguo. Más allá de los nuevos juegos de la potencia, que creo que son propiedades, creo que Nintendo tiene mucho que hacer a nivel de servicios. Porque Nintendo Switch Online está bien, pero tío, tienes la GameCube mega abandonada. Tienes la Nintendo DS, tienes consolas que podías rescatar un trillón de juegos con el mínimo esfuerzo. Y me jode que no pueda comprarme yo, por ejemplo, el Golden Sun. En plan, no quiero pagar la puta suscripción, quiero comprarme el Golden Sun y tenerlo en mi consola. Eso me jode. Pero si no vas a permitirme hacerme eso, por lo menos, tío, mete más catálogo. Es que va con cuentagotas. Sí, lo van soltando cada año. Es increíble que apliquen la filosofía que han llevado toda la vida de hacer tiradas limitadas de los juegos. A este se lo llevo y a esta tienda no. Pero que lo apliquen en lo digital también me parece totalmente absurdo. Cuando es una cosa que lo que dices tú, que tendría mucha demanda. El puto F0. Mira, el otro día quería jugar al Rock Squadron, al Rock Leader. Y claro, cojo la consola y buscaba en mi caso una tele. Claro, mi monitoreo en la tele no tiene... Ya no puedo conectar la puta consola a nada. Y ese era un chico. Tienes que gastar una pasta en un conversor de estos. ¿Cómo se llaman los OSSC? Eso me dijeron, pero claro, es... Es una pasta. Es un coñazo ponerte a hacer estas cosas, sí. Pero bueno. Y luego te quejas de la emulación. Pues es que al final me lo que... Llegué a pensar que yo nunca he instalado el Dolphin ni nada de estas cosas de emuladores. Pero llegué a pensar, coño, pues a lo mejor me va a tocar instalarlo. Porque es que no voy a comprar una tele de tubo. O una tele de estalladas viejas. Pues no me cabe, no es por otra cosa. Y creo que es algo que Nintendo, joder, tiene muy descuidado. Cuando hasta Xbox ha demostrado. En este sentido creo que ha sido la mejor. La que menos catálogo tiene es la que se ha preocupado mucho más por la retrocompatibilidad. Y se lo trae. Eso va a misa. O sea, en eso lo ha hecho... Eso está claro. ...realmente bien. El Ninja Gaiden, como lo decía antes, es que lo pones ahora y flipas. Es alucinante como se ve. Sí, encaja perfecto a nivel de control, a nivel visual. Bueno, está intentando ganar nada más. Es un juego que tiene años, pero... Tremenda de fuerza. Sí, yo lo empecé con la collection aquella que sacaron hace tres años o algo así, puede ser. No sé, pico, tres años. Lo volví a empezar, tío. Además, creo que tiene la... El Ninja Gaiden... Creo que tiene el honor de ser el juego que más horas... Al que más horas le he metido en la PlayStation Vita. O sea, en un honor entre comillas, porque tampoco había mucho lo que jugar. Pero a ese le di fuerte. Ya. Vale, perdiste de consola. Pero bueno, rápidamente. Aurel, ¿qué te tragas de ahí? De los nuevos rumores estos. A mí de los rumores estos, lo que más gracia me ha hecho es la filtración. Que dicen, no, cogieron a los periodistas y les dijeron que metiesen la mano en una caja. Sí, esa gilipollez. Eso como la caja de Doom, de... No tienes que tener miedo ahí a sacarlo. Era como el concurso aquel que había un hámster o que había un trozo de pollo crudo y cosas así, ¿no? Sí, sí, que se movía ahí la mano. Eso me parece una flipada. Eso es una gilipollez, tío. O sea, no puede ser verdad eso. No puede ser verdad. Lo de los estos magnéticos, pues bueno, es que si ahí tenéis cacharros magnéticos, eso no se sujeta. Ya. Lo sabéis, no... En eso estoy totalmente de acuerdo, no... O han inventado una tecnología nueva de manera ridícula porque para qué vas a invertir en esa gilipollez, sinceramente. No, Nintendo menos. Eso... Lo que tienes ahora es mucho más cómodo porque cualquier cacharro que tienes, lo... Bueno, el sistema de rieles, raíles o como queráis llamarlo, dentro de... Que también se jode porque evidentemente si le metes una hostia te quedas con el riel enganchado a la consola. Pero creo que está resuelto de forma perfecta. O sea, es barato, es... Funcionado. Funcionado. Funcionado, perfecto. Pues ya está. Eso no... Yo creo que no van a cambiar el tamaño... Bueno, el tamaño de pantalla puede que le quiten marco. Eso. Pero no creo que cambie el tamaño de consola precisamente para utilizar los mismos Joy-Cons. O sea, yo estoy convencido de que no van a sacar Joy-Cons nuevos y que el sistema de ponerlos en la consola va a ser exactamente el mismo. Ya te dije, yo no compro nada de los nuevos rumores estos. No, no, de esos rumores... ¿Y si salga la consola? Pues en marzo del año que viene creo que lo tenemos todos más o menos claramente. Sí, sí. Estoy leyendo por aquí que siempre estoy en un grupo de Reddit que es como rumores y tal de videojuegos. Estoy leyendo por aquí que tenían una reunión con inversores y tal, los de Nintendo. En breve, no sé si la semana que viene o algo así. Esta semana. Esta semana. Esta semana. Y dicen que no están en absoluto obligados a dar ningún tipo de detalle al respecto de Switch 2. Aunque puede que digan algo, pero que no tiene por qué salir ningún tipo de información de ahí. Es que no son unos cabrón. Sí, tío. Bueno, así no, hombre. Lo bueno es que no se les filtran cosas como al resto, la verdad. Como a Ubisoft, tío. O 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 como a Ubisoft, tío. Mira, me voy a saltar para aislarlo bien. Tema Capcom. O sea, Capcom, o sea, se les filtra todo y normalmente coincide, ¿eh? O sea, lo último, Resident Evil 9, que saldría en enero del año que viene, con lo cual yo compro bastante porque les ha funcionado bastante bien en los últimos años. Mundo Abierto, que es algo que más o menos da todo el mundo, por supuesto. Y no sé. A mí me parece... Además era de Dash Golem, ¿no? Que ese es normalmente de los pocos que... No, tío. El señor Dash Golem dice que una zona rural, ¿cómo dice? En un pueblo rural, en una isla, en el mar del sureste, sureste de Asia. Inspirado por Singapur, específicamente. Se va a hacer una especie de... Yo es que de ese tío no me fío. Tiene un track record bastante cuestionable. Ah, vale, vale. Y de sus noticias, cuando aciertas, son cosas que pillan de Reddit y de 4chan. Hay uno que sí que suele acertar. Este será como el Jeff Group, este que es dispara 300 cañonazos y ahora de alguno da. Porque alguien que está en la presentación de ese juego lo ha dicho, oye, que estoy viendo tal. Porque yo a veces pienso, coño, yo también podría poner... Puedes decirle a Sergio, oye, Sergio Pública, que van a enseñar a un nuevo príncipe de Persia. ¿Sabes? Claro. Y que eso es una mierda. Pero es que hay peña que se dedica a lanzar bulos, o sea, bulos. O piedades. Oye, que cuando sonaba que estaba con un remaster de más S. Dice, que están haciendo un remaster, coño, tío. Que no vio. Ah, al final es eso. Al final algo se queda pegado a la pared. Y evidentemente, es decir, que va a haber un próximo Resident Evil y que ya tienen que hacerlo. Siguiendo la trayectoria de Capcom que hace eso de con cierta regularidad anunciarlo y luego sacarlo poco después, pues tampoco te vas a quedar calvo. Vas a acertar fijo. Que vaya ritmo llevan, ¿eh? Pero fuera de coña, si se cumple hay ganas, ¿eh? Ojo que si sale en enero, hostia, ¿eh? Hay bastantes ganas, ¿eh? Y lo que dice Álvaro, a mí me, o sea, gaza pasto, me sorprende el ritmo que lleva esta gente teniendo en cuenta la calidad general de los productos de Capcom, ¿eh? Es bastante, joder, que les hablan de que les ve, ¿eh? Llevan varios años, o sea, que no fallan una, ¿eh? Es que la compañía japonesa más, ahora mismo, junta Nintendo, que pues siempre van a parte, pero yo creo que es la que mejor estado de forma tiene. O sea, a nivel de gráficos, de tecnología, de calidad de los juegos, Capcom es... Hombre, ahora mismo Nintendo, precisamente ahora mismo, ahora mismo, o arreglan mucho las cosas porque el año que llevamos, ojo cuidado. Pero Nintendo está acondicionada por su máquina, es que no puede hacer otra cosa. Pero ya trabajando todos en la nueva, entonces es como el último año de Wii que no tenía nada y el Switch empezaron a salir cosillas. Claro, o sea, ya no hablo de nivel técnico, o sea, está acondicionado por la edad que tiene, por... Pero por recursos, joder, tío, pero no sé, yo espero, yo creo que lo tienen que arreglar a final de año, como dije el otro día, pero bueno, en fin. Mucha gana... Dice Lobezno en el chat, cuidado, dice a Resident le quedan uno o dos para empezar a quemar la saga. Si han salido como veinte. O sea, si no han quemado la saga ya es porque lo están haciendo muy bien, o sea, si lo haces bien no tenéis por qué quemar nada. A mí sí, fuera de coña, si me haces un remake de Resident Evil 2 y es así de bueno, luego me sacas el 7, el otro, el remake del 4 así de bueno, yo no tengo ningún problema en estar jugando Resident Evil, además que es cada dos años más o menos jugamos, es que me fallan las cuentas, pero por ahí tampoco me parece... Este año ha salido el 4, o sea, es que es uno de remake, uno nuevo. Y uno nuevo, eso es. Pues mejor para mí, sinceramente, o sea, con ese nivel de calidad, vamos, ojalá. El rollo es ese, que llevas veinte entregas de la saga, o yo qué sé, entre spin-offs y hostias, y siempre haces algo que lo mejora. O sea, es como, siempre digo lo mismo, pero coño, es que es un blanco fácil. Halo Infinite, pues claro que ha quemado la saga, se ha hecho lo mismo durante las tres últimas entregas, no han sabido reinventarse, no han sabido hacerlo bien, no han innovado a nivel visual, no han innovado a nivel jugable, con lo cual, claro que lo quemas, no te jodes, si haces una mierda, quemas la saga. Pero si siempre vas a innovar y vas a hacer algo nuevo, vas a intentar cambiar la perspectiva, o sea, lo del Resident Evil 6, o sea, lo del 7, perdón, el 7 fue la hostia, o sea, que era como, vamos a hacer esto. Para mí, desde luego, vamos. Y sin gustarme especialmente, sobre todo porque me cago de miedo, me lo acabé y tengo que decir que tiene un mérito espectacular lo que hicieron, o sea, es espectacular. A mí, pues fue bastante arriesgado, a menos de mi puta lista. Te vais a perdonar, pero me tengo que ir con cosas paternales, pero antes quería decir, porque Lázaro ha sacado ya dos veces lo de Halo, y me duele, y es verdad, porque es que ni siquiera Infinite ha sido un paso adelante, o es que haya hecho mal por hacer lo mismo que los otros, es que encima ha hecho peor lo que los otros ya hacían muy bien, porque el gameplay es la hostia, o sea, a nivel de acción es muy bueno, pero has perdido toda la épica que tenía Halo, o sea, no tienes esos momentos de decir, me cago en la puta, ¿qué está pasando? No hay nada, y todas las misiones se reducen a, me meto en una instalación del... Sí, en un zulo de los malos y ya está, ¿no? Y es una mierda, y es en plan, chico, tienes un sistema de acción que es increíble, pero el diseño del juego lo mata totalmente, y que por hacer un mundo abierto que no aporta nada, pues prefiero los niveles lineales del Halo 3, que te lo pones ahora mismo y sigue siendo acojonante. Sí, es que yo creo que no es ni un género, ni una saga a la que le pueda beneficiar el mundo abierto, o sea, es que no tiene ningún sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Hombre, eso depende, luego a lo mejor se sacan unas de la manga y dices sí, o sea, tiene otro sentido, pero no sé si me explico. Sí, hombre, pero tienes que hacerlo muy bien, o sea, un juego en el que gran parte de la gracia era cómo estaban estructurados los niveles, lo que ocurría, cómo la narrativa te iba enseñando cosas, enemigos, tal, cuando lo haces mundo abierto, si no le pones atención y no le pones cariño, pues... Es como Resident Evil, y ya te dejo, el Resident Evil que teóricamente no va a ser el mundo abierto, pues si lo haces bien será muy bueno y si no será un coñazo. Pero vamos, yo me apuesto el meñique del pie izquierdo a que lo van a hacer bien. Mira el de Enrin, el de Enrin al final es un mundo abierto, pero no ha perdido ese diseño de niveles guapo y esa capacidad de sorprenderte, o el mismo Zelda. Es verdad que el Resident Evil perdía para mí las mazmorras, que era algo que molaba mucho, pero seguía siendo un mundo abierto que te motivaba, pero es que Halo Infinite al final es siempre lo mismo. Entonces no tiene... Digo, ya bueno, tienes un mundo abierto, tienes la narrativa emergente, que estés en una parte del mapa, de repente aparezca un crucero Covenant, empiezan a caer bichos por todos lados y digas, hostia, estoy en una batalla guapa. Es que no hay nada. Es como que habéis dedicado todos estos años. No, no, es que yo pagaría de verdad por que alguien me contase, no, no, por que alguien me contase cómo estaba el juego un año antes de salir, que es cuando se supone que iba a salir. O sea, yo quiero ver esa venta, tío. Y a mí me duele, que Halo para mí es... Sí, joder, yo no soy, evidentemente no soy muy fan de Microsoft, ya lo sabéis, pero a mí ese juego me ha gustado y me ha acabado un par de ellos y joder, es que era muy divertido. Y jugaba Halo 3 en multijugador como un cabrón, pero es una pena, tío, que lo hayan dejado ahí tirado, pero bueno. En fin. Muy bien, pues sería un placer, mi querido Gafa Pastor. No, es que ahora tengo que hacer un quick time event, bañando a mi hijo. Ya me imagino. Qué maravilla. En fin. En momento no se me ha caído, por si alguien se lo pregunta no se me ha caído. Bueno, que no se olvide. Era mi preocupación que se me ha caído. Pero en serio alguien se lo pregunta, o sea, ¿qué es este, tío? Bueno, sí, esto es Halloween rojo. Ven, que lo que te digo, apaga la luz de la tienda, que luego gastas y yo creo que no venden mucho. Luego mire, a ver qué dices de mi top. Nada, poco que decir, es un poco, bueno. Mejor no. Venga, muchas gracias. A todos. A ti. Un abrazo. Chao. Chao. Adiós. En fin, pues de... ¿Cuántos se gastará el cabrón en gris a sol, con esas vitrinas, tío? Y con esas gafas. Creo que me van a ir por ahí, tío. No, la verdad. Pero bueno. Qué gilipollas. ¿Cómo era? ¿Cómo era la...? Es que estuve... Estuvimos... El día que estuvimos aquí, que estuvo mi primo también, que fue el sábado, creo. Estuvimos viendo en YouTube vídeos de los ganglios. Los de los ninjas. Ah, el lo de Badia, ¿o qué? Sí, tío. Sí, tío. Y tiene un par muy guapos. Un par muy guapos. Gafas de aluminio, Telefunken y cosas así. Joder, chaval. Buen nivel ese, eh. Sí, sí. Es una cosa increíble. No pongo nada porque luego nos saltan los strikes estos de YouTube y no sé qué. Es verdad, tío. Pero bueno. Que lo busquéis por ahí. Vale, vale. Oye, que vamos con Gears 6, ¿no? De rumor en rumor. Ahora te digo yo otro que acaba de surgir por aquí. Adiós. Sí. Vale, me parece bien. Bueno, lo de Gears 6 es más o menos rápido. Lo damos por hecho, ¿no? Otra cosa es como... Yo tengo hasta miedo de esa. Es que esa saga... Es que se las han ido quemando todas. Y a mí Gears me parece que seguía estando a un nivel bastante aceptable. No es como lo de Halo porque el Halo ya era... Es difícil de salvar. Pero claro. Mi pregunta es, ¿qué haríais vosotros para que Gears 6? ¿Más o menos triunfará? Esa la pregunta. Haría mundo abierto. Lo haría mundo abierto, tío. Ya está. Ya lo hicieron con el 5 un poquito. Tenía algunas fasecitas así. Y que era lo peor del juego. A mí el 5 me gustó tal y como estaba. Es verdad que lo de la parte... Las partes esas de... Bueno, ves por donde tú quieras. A mí me resultaron un poco... Insustancial. Pues soy indeciso o yo no sé. Pero es como por ahí, por allá. ¿Qué coño hago? Pero a mí me gustó bastante. A mí me parece bastante... Me parece que estaba bien. Sinceramente. El pasaje caro de lo que era la saga a lo que se quedó, pues claro. O sea, de ser un absoluto referente de la acción a ser un juego de acción que está bien, pues... Pues... Sí, pero en el panorama de Microsoft, joder, ojalá fuesen todos como el 4 y el 5, ¿sabes? Ya, pero... Sí. Yo creo que salen más juegos así, porque es que ya están ya... Vamos, ¿cuánto hace del 5? Pues yo lo jugué, salió con series... O sea, con One X. O sea, yo lo jugué en One X. Y en series X lo actualizaron para que fueran 60 frames y tal. O sea, que hace, pues eso, 3 años... Más, más, más. 4 años o lo mejor, sí. Joder. Yo creo que tiene que volver a lo que fue. O sea, un poco las raíces. O sea, meter buenos... Luego, pues son modos multijugador que estén bien, pero yo creo que tienen que irse las raíces. Es decir, meter toda la chicha gráfica que pueda. Así de sencillo. O sea, decir esto de tal... Y venga momentos de estos de clímax total, con bestias que te cagas, con armas... No digo locas, porque tampoco le pega, pero además te estás contundente. Que sé, Dios mío, estoy aquí... Como joder, cuando usabas el Martí del Álvaro por primera vez, decías, esto es una cosa tremenda. Yo creo que tienen que volver un poco a intentar recuperar la épica, que también tenía sus cosas. No sé... Porque si no es que va a ser un poco más de lo mismo, sinceramente. Y da un poco de pena. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves, Aureal? Yo bien. Yo es que me conformo con que sean más o menos como los últimos, que a mí no me disgustan y tampoco me desagrada el rumbo que iba tomando la historia. Lo que sí que espero es que tiene que ser un... Le pido por lo menos dos cosas. Que sea un pepinazo visual, porque después de tantos años no cabe que sea menos. Y que no me digan 2028 o por ahí. O sea, que necesitan cierta regularidad con los lanzamientos. Pues sí. ¿Lazaren? Pues mira, están diciendo cosas así en el chat y me voy a quedar con un par de ellas, tío. Mira, Guillermo dice que lo haría más tipo God of War. O sea, más narrativo, ¿no? Más un poco que fuera por ahí, por ese rollo. Ya, pero eso es complicado. O sea, que si te sale bien, bien. Pero, ojo, eh. No, dice un guías tipo Helldivers. No, no, no. No se metan ahí. Que hacer uno de esos hay que destruir tres o cuatro desarrolladores. Para que salga uno de esos. Sacando juegos que no interesan a nadie. De repente das con la clave y funciona. Pero bueno. Pero bueno. Yo no sé, tío. ¿Qué es lo que haría? Es que... Es que es un... Es que... Joder, ¿cómo se llamaba? Outriders. Intentó hacer un guías de nueva generación. Con cooperativo y con loot y tal. Y no funcionó. Y es que más guías que ese. Sin ser un guías no existe. Entonces no sé cuál sería la clave buena. Lo que pasa es que esta gente tenía, pues eso, los personajes. Tenía, no sé, un background ahí bien trabajado. Y lo han ido retorciendo mucho. Es que no sé. Sí, está un poco complicado el tema. Pero bueno. Yo iría a lo básico. O sea, graficotes. Explosiones que te cagas. Niveles de acción tal. Fuera de coña. Ya está. O sea, total impacto visual total. Modo multijugador sólido. Si ya está. Si es que no... Si es que yo creo que además es un juego que no... O sea, ¿qué crees que necesita la saga para no nada? O sea, ser lo mismo de siempre, pero mejor y más grande. Y a tomar por culo. O sea, este juego es que no necesita nada más. Pero bueno. En fin. Más cositas. Terminando ya. Leando un poquito con estos People Can Fly. Cancelación de un juego RPG en el que llevan trabajando dos años. Que además es un estudio que me gusta bastante. Yo creo que no... Evidentemente no es top. Pero me parece que será bastante solvente. Y yo creo que es un indicativo claro de cómo están las cosas. O sea, que es un RPG tal y cual. Yo creo que nos vamos a empezar a tragar el mismo género una y otra vez. O sea, lo que hemos hablado antes de Ninja Gaiden. De los hack and slash. Quitando alguna producción rara que se deje caer por ahí y tal. Yo creo que... Vamos a vivir de juegos tipo Souls. Ahora los juegos tipo Metroid. Pero así de presupuesto. Así y tal. Y juegos tipo Helldiver, C-Cop. Y ya está. O sea, eso va a ser más o menos la base. Junto con los indies tipo Rocklike y tal. Ya está. Ya no va a haber grandes inversiones para estas cosas. Entonces... Esa es mi opinión sincera. Aureal. A mí esto es que... Que me indigna mucho. Porque ya está siendo una cosa arbitraria. Las cancelaciones. Que cogiendo que esté como ejemplo... Pues... Es que es lo que hemos hablado otras veces. Que son decisiones que toman inversionistas. Que no tienen ni puta idea de cómo se hace un juego. Del tiempo que lleva y del esfuerzo que requiere. Y pretenden que saquen un triple A de un año para otro. Y tiran del enchufe. Y tienen de su lado pues a los ejecutivos también de las compañías. Y enlazo esto con lo que ha pasado con Take Two. Uh, cuidado eh. Yo también. Chapar Studios. Que han sacado jugadores reales con buenas notas y con ventas decentes. Pero lo hacen simplemente porque les perjudica sus beneficios. Y es que es obsceno. Porque en el caso de Take Two por ejemplo. En el último año tuvieron unos beneficios del copón. Y te pones a mirar. Y ves que ha habido por lo menos un par de ejecutivos. Que el último año se llevaron de bonus 70 millones. Cada uno. Cada uno. Que solo con lo de uno de ellos ya podían mantener uno de los estudios que han chapado. Yo he leído que comentaban directamente de uno de... De alguien de... Pues eso. De la cúpula de Take Two o de Rockstar o algo así. Que se ha llevado 16 millones. O sea, en este año. O sea, beneficio de bonus. 16 millones. O sea, vamos a cerrar un estudio entero porque no tenemos dinero. Me llevo 16 millones. O sea, tú eres un hijo de puta. O sea, tú eres un hijo de la gran puta. Y ya te has gastado los 70 millonazos que te llevas ese año pasado. Y como ahora te llevas la cuarta parte, hay que tenerte lástima y tienes que cargarte el trabajo de un montón de personas. Es increíble, tío. Pero bueno, me jode porque ese modus operandi está llegando a muchas ramas. No precisamente de los videojuegos y hostia puta. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Pero bueno. En fin. Pues sí. Oye, voy a comentar un par de cosas más, chaval. A ver, chavalín. Bueno, no he dicho nada de lo de People Can Fly. Me jode porque la verdad es que me moló mucho Outriders. Me gustó hasta Pain Killers. Que no sé si lo llegasteis a jugar. Sí, le jugué poco, joder. Y el... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Cómo se llamaba, tío? Valestor. Valestor. Ah, Valestor. Buenísimo. Para mí es el mejor que han hecho, sinceramente. Me gustó bastante. Yo lo llegué a ver... Bueno, de hecho fue el último juego al que llevé a alguien a verlo a Londres como coordinador de prensa de Electronic Arts en febrero de 2011. Lo vi, o sea, lo jugué con gafas 3D, con unas que sacó NVIDIA o algo así. O sea, del VR y esas cosas. Sacaron, no me acuerdo cómo se llamaban las gafas que sacaron. Y se jugaba bastante guay. Mola mucho. Pero bueno, me jode por eso. El rollo es, ¿qué tal lo ha hecho Outriders? Nos hemos dejado tanto, ha venido tanto y al final, bueno. Pues dirán, chicos, pues lo siguiente es mal. Pero precisamente, o sea, no creo que estén al borde de la pobreza la gente que ha decidido cancelar el título de esta gente. Pero bueno. A ver, cositas, que me has dejado la curiosidad. Tengo dos o tres cositas por ahí. Por un lado, hemos comentado el tema Helldivers. Helldivers, PC, cuenta de PlayStation, no sé qué. Bueno, hay buenas noticias. A mí me da una pereza eso. Bueno, el rollo es que, bueno, es el juego de PlayStation Studios. Enlaza tu cuenta de Steam con la de PlayStation Network. No sé muy bien por qué, pero bueno, yo qué sé. O sea, para mí, residente en España y tal, no es ningún problema. Aunque hay gente que no juega a juegos de Epic Games porque solo juega en Steam y le parece un coñazo abrir otro launcher. Eso es otro rollo. Pero el rollo es que, bueno, puedes enlazar tu cuenta de PlayStation Network. O sea, a mí no me parece un problema, pero hay un montón de sitios en los que no existe PlayStation Network. Claro. Y tienes que, también es verdad que, bueno, de hecho, directamente en Steam han retirado el juego de las tiendas en ciento y pico regiones. Porque como no hay PlayStation Network. Madre mía. Una locura. Como no hay PlayStation Network no puedes enlazar tu cuenta, así que no venden el juego porque no vas a poder jugar. Pero eso es que eso es una cagada. Ha reculado Sony. Buenas noticias. Hoy, hace un rato, ha dicho que, viendo la reacción de los jugadores y tal, que evidentemente no van a seguir adelante con... Hombre, es que lo que dices tú, que mucha gente no podía seguir jugando y si usaban una VPN para abrirse una cuenta en un país que pudiesen, pues se arriesgaban a que les baneasen. Yo he leído por ahí que está en las cláusulas, en plan, si haces esto, si falseas tus datos, tu dirección, etc., puedes ser baneado. Hay peña que dice, llevo 18 años con una cuenta de no sé dónde, siendo de otro sitio y puedo comprar juegos, llevo 18 años haciéndolo, nadie me ha baneado. O sea, Sony se la suda. Además, si tú te vas a gastar el dinero, aunque tu región no esté en PlayStation Network, pues mira, gástate la pasta, ¿sabes? Así que, por un lado, me da bastante asco. Pero bueno, es que no sé muy bien qué es lo que quieres, engordar tu lista de usuarios de PlayStation Network. Eso y tener acceso a tus platitos, que son muy ricos y ya está. No sé, debo ser la persona que menos se preocupa por eso, tío. Luego me llaman ahí, te llamamos Diverdrola, que me dejes, hostia. Mejor es por culpa de... Sí, te van a llamar igual. Exactamente, digo, o sea, no... Así que, nada, buenas noticias. Buenas noticias. En fin, más cosas. Y ojalá esa tangana se formase también en las consolas, ¿eh? De obligarles a recular en muchas prácticas que... Ojalá. Ah, bueno, del tema este de lo de las cuentas, ha dicho uno de los creadores de Heldivers 2, de la desarrolladora, que es algo que desde el principio le habían pedido en Sony y que ellos tenían que haber comunicado desde el inicio, desde antes de lanzar el juego, y que no lo han hecho bien. Que eso, cuidado, que el tío ha asumido la culpa. O sea, como que, de hecho, Sony desde el principio les había pedido que fuera desde el principio, había que juntar, o sea, que unir la cuenta de Steam y la de PlayStation Network, pero por problemas en el desarrollo, en el lanzamiento, en los servidores, que siguen teniendo dichos de verdad. O sea, me parece acojonante, es de los de los juegos más vendidos en años, con el mayor número de problemas constantes, recurrentes, cuando solucionan uno, se hace otro, o sea, es una cosa que es muy divertido jugar. Bienvenido a la realidad, es lo que nos está tocando vivir, es así. Pues eso, y que ha dicho el tío que tenía parte de culpa porque Sony les había obligado a hacerlo desde el principio y no podía porque los servidores no lo aguantaban, o no sé qué hostias. Pero bueno, más cosas, más cosas. Al parecer, un señor que se llama DJ Academics, Qué gran nombre, muy fiable. Que tiene algo que ver con Kendrick Lamar, que es un rapero, bueno, tal. Debería lanzar una canción, Kendrick, nueva, por un acuerdo con Sony, para el PlayStation Showcase de la semana que viene. No puede lanzar la canción todavía. Se lo ha soltado así como... ¿Qué calidad? Porque para el PlayStation Show... O sea, acabas de decir que la semana que viene es un PlayStation Showcase. Así que, nada. Yo tengo miedo, tengo miedo con el de Nintendo y con el de Sony porque o son muy buenos o el año que nos espera... Es que si echéis un vistazo ahora mismo, es un solar. Lo ha medio arreglado un poco Star Wars, pero... Uf, telita, eh. Va a estar majo. Va a estar majo, sobre todo el otoño. Y la Navidad, el invierno, va a ser divertidísimo. Y sí, pero bueno. Vamos a estar grabando ahí a los juegos antiguos, tío. Que también no está mal, eh. También te digo. Que un año como el del pasado tampoco. O sea, ni una cosa ni otra. Pero bueno, en fin. Más cositas, una más, ¿no? Sí, había leído algo de PlayStation Pro, pero no soy capaz de encontrar ahora la noticia. Pero bueno. Algo relacionado con la frecuencia del procesador que iba bastante rapidico. Yo lo único que he leído es eso, que se lo van a anunciar en breve. O sea, de hecho... Hombre, yo creo que... Que si la seman... ¿Ah, sí? Hostia. Sí. Vamos, lo que he leído es uno aparte. O sea, uno específico de... Ah, claro. Que ojalá, eh. Porque, oye, así... Más chichas. O sea, uno dedicado a juegos, yo lo haría así también. Uno dedicado a juegos y uno dedicado a la consola. Yo lo haría así, pero no lo sé. Y la parte más divertida va a ser el final, cuando digan el precio. O sea, 750. Guau. O sea, claro que yo me compré la batería esta semana y dije... Hostia. Tienen que ahorrar para comprarme la Play 5 Pro. Así que ya veremos. Ya veremos. Pero bueno. Sí, estoy leyendo... Estoy leyendo cositas... Bueno, que ya se habían dicho. Esto lo hice Digital Foundry directamente. O sea, que esto es... Esto es verdad. Sí. Que la GPU va a tener un... Una frecuencia de reloj de 2,35 gigahercios máximo. O sea, que va a tener un modo turbo. La GPU, eh. Hablamos de la GPU, no de la CPU. ¿Qué más? Mesh shaders. Shaders de frecuencia variable. Cositas. Cositas que todavía... Me dan igual. O sea, hasta yo lo quiero ver en movimiento con los juegos de... Eh... Juego, juegos reales, más o menos potentes. A ver si puede con 4K y 60. Esa es la historia. Punto. Ya está. El resto me da igual. Fuera de coña. Son como las especificaciones... Tú lees las especificaciones de Series X y son tremendas. Pero como no se programa para ella, tal y igual, pues estamos con lo que estamos. Entonces a mí me da igual, sinceramente. Y luego al contrario, o sea, y no es por barrer para casa. Ves Switch, que es lo que es. Que es una cosa que yo no sé ni cómo arranca, sinceramente. Pero de repente, pues eso, la exprimen y bastante. Y hacen cosas que luego, pues sí, que van como van. Pero vamos, yo sigo diciendo que el Tiersot de Kingdom, yo no sé ni cómo lo han podido hacer. Aunque vaya a 15 frames por segundo. Es que no sé ni cómo pueden haber hecho eso en ese hardware. Sí, eso es verdad. En fin. Viene, o sea, lo de la Play 5 Pro viene a decir que va a ser como un, así a, un poco a grosso modo, un 227% más potente y tal. Bueno, ya. Sí, o sea, que esto habla de 33,5 teraflops frente a los 10,23 que tenía la Play 5 original. Ya, pero bueno, insisto. Ya veremos. Casi me interesan más las soluciones de rescalados y de ese tipo de cosas. Sí, bueno, eso sabemos que lo va a llevar, eso está claro. Pero bueno, en fin. Oye, vamos con gameplays. Vamos. Gameplays interesantes, sobre todo el primero. ¿Pinchas tú, Oreal, o pincho yo? No, o sea, pinchos, ya que los tengo aquí. Tienes ahí, venga. Vamos con Outsparks, con dos Ds, que es una, pues una basura de, 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 de construcción. De móvil. Sí, sí, mierda, de estas que le gustan al tema galletil. Yo, sinceramente, si todos los juegos fueran de este estilo, es decir, de construir, de gestionar y de cosas que van, que se mueven solas, que luego van ahí y van, ¿sabes? Faltas órdenes y tal, yo no sería jugador de videojuegos en la vida, o sea, por de coña, no me interesa lo más mínimo este tipo de, 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 de mierdas, o sea, es que me parece una cosa, o sea, un coñazo. Es que, es que en ese universo alternativo que todos los juegos fuesen como esta mierda, no existirá ni el Haddock, ni tendríamos afición, ni, ni nada. O sea, estaríamos hablando aquí de, de calceta, que vaya. Es que, madre del amor, macho, o sea, yo, pero es que mucha gente, o sea, los raros, no sé si habéis dado cuenta, antes no, pero ahora los raros somos nosotros, o sea, estos juegos son los que lo petan, este tipo de juegos, estas mierdas. Claro. Luego, ya te digo, o sea, luego te sale, pues lo habéis visto, ¿no? Te sale un Final Fantasy, o un Devil May Cry, o no sé qué, y vende, bueno, bueno, más o menos, mira, mira Zalan Wake 2, que no ha recuperado ni la inversión todavía, también con sus, con sus problemas, lógicamente. Pero vamos, que si lo hubieran sacado bien, yo te digo que tampoco es que lo hubieran arrasado, y te salgan estas mierdas, y hacen arrasades, en fin. ¿Qué te parece, Lazarito? Te veo jugando a esto, ¿eh? Ojo, eh. Este... Creo que he terminado de ver el tráiler, porque no sé si estaba comiendo algo, o tomando un café o algo así, y no me he dado tiempo a quitarlo, pero vamos, que... Sí, sí, yo, si no aguanto el tráiler entero, es porque, vamos, esto... O sea, es que además no he entendido, realmente no he entendido... O sea, vas por ahí, lanzas troncos, ¿cómo se llaman? Tocones, ¿no? Un tocón, lanzas tocones ahí con ojos, y hacen cosas, ¿no? Básicamente. Es que además son todos estos juegos con la misma estética, yo creo que tienen exactamente, o sea, lo que viene de serie con el motor gráfico, o sea, el que usen, Unity supongo la mayoría, y tal, venga, esto, por defecto, default, y ya está, y venga, dale que te pego. En fin. Siguiente, que el siguiente yo creo que es posiblemente el mejor. Nanoapostol. Nanoapostol. Que es una especie, bueno, especie no, es un boss rush, que es un género particular que a mí, si está bien hecho, sí me mola. Es decir, ir al grano, venga, enfrentamiento, 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 el género me gusta. Lo que pasa es que la estética es un poco caca, ¿no? Es un boss rush. Yo pensaba que era una ilustración de lo que es el jefe, entonces ya no, paso. O sea, yo también pensaba que era jefe y que no iba a ser boss rush, ¿eh? Es boss rush, por lo que parece. ¿No os molan los boss rush? Es boss rush. Esto es una puta mierda. Esto es una mierda, tío. Para mí es el mejor, es the best of the bunch. Bueno, claro, es que como siempre traes gotis, no te jordes. Sí puede ser el mejor de todos, pero no significa que sea bueno tampoco. O sea, me ha parecido confuso, me ha parecido, no sé, no, no. Y la tía, la narradora aquí vendiéndotelo como si fuese una superproducción. Tienes que hacer, defletar y los ataques especiales y ahí el jefe tiene tres fases, venga. Y los nanobots que le arrancan la cabeza y le hacen un fatality ahí. Yo creo que este le iba a molar a Aureal, sinceramente. Pero ya veo que no. Esto es una guarrería, hombre. Siguiente. Wox Hedge. W-A-X. Cabe. Y luego Hedge, cabeza. Que esto... Ojo. Esto es un juego... Un coci de estos que se llaman. Que es otra moda incipiente. Que esto es de... A mí esta mierda me ha flipado. ¿En serio? Su propia tienda de discos. A mí me puede decir que a pesar de los diseños horribles le echaría una partidita también. A ver, esto es alta fidelidad el videojuego, básicamente. Madre mía, chaval. Entonces, a mí me gustó alta fidelidad la película. Me flipó alta fidelidad la serie. Que me flipa. Me pareció bastante guay. Entonces, esto me... Esto me ha gustado. Esto me ha gustado. A poco que tenga música chula. Claro. O sea, estás en una tienda de vinilos, tío. Vende discos. Pero estoy viendo lo mismo que yo, ¿no? Los diseños y las ilustraciones. Esas asquerosas. Son horribles. Estoy viendo, ¿no? Sí, bueno. Tiene su cosilla, joder. No sé. Las tote bags. Las tote bags para meterlo. Claro, claro, claro. Es que... Es que a mí me mola por la temática, evidentemente. Correcto. Pero bueno, que claro, que luego a lo mejor te vas a jugar y haces un cartel para un concierto, vendes cuatro discos indies y no sé qué. Y dices, bueno, pues ya está. Ya estaría. No lo sé. Vaya va. Vaya va. A mí me... Te voy a jugar la demo. Que ahí tiene demo. Sí, he visto que hay demo. No sé si bajármela. Porque me quedo como con... Como me ha gustado. Claro, no sé si verlo. No va a ser que no me guste. Tres minutitos de la demo. Sí, a lo mejor hay que probar. Sí, es verdad. Sí. A lo mejor no, ¿eh? También te digo. Bueno, ok. Y el siguiente, que es un juego que está gustando mucho, que es Pulse Piscinas, que es una aventurilla ahí de misterio en la que no haces nada. Simplemente avanzar y escuchar y tal. Esto tiene explicación. Esto tiene... ¿Y es? Pues que es de los 800 juegos que han sacado basados en The Backrooms. La creepypasta este de dimensiones que son todas iguales y que pasan cosas raras. Y este pues lo hace con piscina. O sea, es un rollo así que tampoco pasa nada relevante. Estoy seguro que a Carlos le gusta mucho. A ver, esto yo lo he visto súper bonito, pero me he visto todo el tráiler esperando que pasara algo y no pasa absolutamente nada nunca. Entonces como, oh, una silla de piscina. Se siente y suena ahí. Y ya está. O sea, muy bien. Te puedes sentar. Y mira que... Joder, mira que bonito. Y mira que a mí las grandes cantidades de agua en la oscuridad me cago de miedo. Y lo he visto y he dicho, uff, eso a lo mejor hasta... Pero es que luego no hay nada. No pasa nada. Si es una piscina de noche, un río de noche, yo me cago. Pues ni aún así. O sea, podrían haber hecho algo, pero no. No, a mí me parece sorprendente. O sea, lo digo porque está causando sensación. Y yo lo mire y diría, pero ¿y esto qué? ¿Y por qué? O sea, cuento de que no... Pero vamos a ver. Pero es por lo que ha dicho Ureal. Vale, vale. Ok. Y aparte, aparte, o sea, a nivel técnico ya estamos otra vez con lo de... ¡Es realista! Vamos a ver. Con la Real Engine 5... En un escenario de 20 metros cuadrados. Un escenario pequeño. Es que te lo haces solo. Es que te lo haces solo. O sea, tengo ganas de ver por dónde van los del simulador aquel de policía. Que entraba a una casa derrubida y tal. Sí, sí, sí. Es que ya dije, bueno, o sea, técnicamente muy bien. No tiene tanto mérito como parece, porque tiene un montón de truquitos. Y ya veremos cómo se juega eso. A ver qué pasa. A ver si sale. A ver si sale. Pero ese tenía una pinta, al menos para mí, espectacular. Es que era muy realista, pero claro, o sea, tenías concentrado en la visión, en un círculo, ahí, el tema del... O sea, la iluminación de Unreal Engine 5, el... ¿Cómo se llama esto? El desenfoque de movimiento, las texturas hiperrealistas de todas las construcciones del Quixel Megascan. Es que al final, la aberración cromática, que da un puntito ahí, cámara. Ahora, hay tres o cuatro cosas que la juntas y dices, es verdad. Y luego, pues, bueno, luego siempre tiene ahí alguna cosita. Siempre tiene alguna grieta que dices, hostia. Pero yo, evidentemente tiene mérito, pero no tiene tanto mérito como la gente cree. Ahí lo dejo. Pero bueno, en fin. Pues oye, hasta aquí a actualidad. Y ahora vamos con el top, ¿no? Top bastante chulo. Que por cierto, ahora tengo aquí el de Gafapastro. Top que ha hecho lo que le ha salido de las pelotas. Ha puesto cuatro así de manera random. Ahí con una explicación que te cagas. Que la voy a resumir de nuevo, coñazo y tal. Que es un top de juegos de dibujos animados. Top bastante chulesco. Yo creo que se le hubiera molado también bastante a nuestro querido Galleta. Y yo creo que estará por aquí dentro de... Espero dentro de poco. Pero bueno. Yo en el grupo que tenemos en WhatsApp, ya he dicho... O sea, ves, ya están preguntando en el chat. O sea, juegos de dibujos animados. Es como juegos basados en series o en películas. Juegos que puedan estar basados en cómics. Juegos que parezcan dibujos animados. Juegos... Es que hay... Hay mucha libertad y la trampa... Trampa está ahí. Hay más posibilidades. La trampa es inevitable. Es inevitable. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Si ya sabéis que tengo la política nueva de transparencia total. La política que tú mismo dinamitaste el primer día. Además está gustando bastante. O sea, fuera de coña. Yo creo que le ha gustado. Mira, dice Carlos, dice Dracan. Cuphead entraría. Como... Cuphead no son dibujos animados que existan. Parecen dibujos animados, pero creo que no va por ahí el top. Igual. Es como... El próximo top podríamos dar como pistas. En plan... Como hacía Gila, ¿no? Con lo del asesino. Alguien haya matado a alguien, ¿no? Y a ver qué coño de top te haces. En fin. O sea, pues esa idea es buena, ¿eh? Lázaro. Así sin... Claro. Buena idea. Que cada uno traigamos un top totalmente diferente. Oye, cuidado, ¿eh? Voy a inventarme ahí algo. Por eso te digo. Si ya te la asimé, tú inventas sin querer. Si es lo bueno que tiene Lázaro. Sí, eso es verdad. Soy como... Soy inteligente. O sea, soy idiota. Pero sin querer soy súper ocurrente. Cuando no. Lo malo que es como... No puedo controlarlo. Y casi nunca soy ocurrente. Pero hay veces G, Bob... Sale. Yo te digo. Esa idea es buena. Pero bueno. Antes de... Vamos con el top este lastimoso que ha hecho... ¿Cuánto se ha hecho? Uno, dos, tres, cuatro. Anda, cinco. Ha llegado a cinco. Nuestro querido... Cafapastos. Lo digo así rápidamente. Porque si no, no tiene gracia. Pero es para que... Ya que se ha molestado... A gusto este, ¿eh? Oye, no sé si se ha molestado. Está asnugado. Está que parece que se han caído de un quinto, ¿eh? Totalmente. Qué jodida, chaval. Sí, viven bien nuestros gatitos. Ojalá. Madre mía. En fin. Empiezo. Este empieza con South Park, la vara de la verdad. Que es bastante bien. O sea, porque le gusta el humor. Sí, hombre. La dificultad. Dicho yo, si quieres, o real, que está pinchando todo el rato. No, no hace falta. Esto va a ir más rápido. Porque no está él. Claro. No, pero no, pues nada. No está él para decir lo que sintió cuando estaba jugando y tal. El siguiente. Tortuga. Lo que sintió. ¿Qué? Lo que sintió. Claro. ¿Qué nivel de pelos de punta llegó en la fase final? Estamos hablando de gafas, pastor. O sea, ya sabes que esas cosas las dominan. ¿Cuántas veces soñó con ese enemigo en el recuerdo? Sí. Junto al de el colegio y su... Claro. Llorando ahí. Y las gafas ahí se las tenía que limpiar y ese tipo de mierda. Esas cosas le molan a él. La siguiente. Tortugas Ninja. Tartes y Tan. También. Gol en la cauna. Muy bien. Una cosa muy loca. Muy bien. Al oro. Al oro al siguiente. De todos los que podía poner de juegos de dibujos animados. Que yo creo que es un top bastante chulo porque da mucha tal. Va y me mete. Que no porque sea malo. Pero porque ser... ¿Eh? Tiny Toon Adventures. Buster Bats. Luz. Que dice, pero... No estaba mal. Sí, sí. Correcto. No está mal. Pero en serio. O sea, en un top de juegos de dibujos animados me metes esto. O sea, que vida tan triste. Es que es perfecto. Es un top de juegos de dibujos animados. Pues un juego basado en una serie de dibujos animados. Ya está. Eso es que el defensor... El defensor de la lógica. Es verdad. El defensor de la lógica. Otra cosa es que digas, no era tan buen juego. Vale. Eso. Pero es un juego basado en dibujos animados. Que no estaba mal. Correcto. Que puede gustar. Ya está. Sí, puede gustar. Pero claro, luego te pone Batman Returns. Vamos, igualito. El nivel de calidad. ¿Ves ahí ya Batman Returns? ¿Qué pasa? Batman Returns y además que no encaja. ¿Qué pasa? O sea, ojo que la respuesta ha sido ¿qué pasa? Es que no lo... Verás tú la trampa. Batman Returns es un juego basado en una película que está basado en dibujos animados. Ahí no hay dibujos animados. No, madre mía. Es que, mira, te voy a decir, Lázaro, el top de Sergio. Zelda porque hicieron los dibujos... El juego de CD-i, ese de mierda. ¿Qué más? ¿Qué más? Metroid, porque una vez hice un dibujo de Samus y me animó mucho. Me animó mucho. Así que es un dibujo animado. Madre mía. Es canónico. Yo creo que estáis equivocados. No, no, no. Batman Returns está basado en una peli de personas cárnicas. Y aparte, eso está basado en un cómic. O sea, no hay dibujos. No hay dibujos de por medio. Bueno, pero con Batman vuelve. Lo hay que matizar. Y para terminar, el X... Lo hay que matizar para mis trampas. A ver, yo voy a ir pensando en un top, que por un lado sea un escape room, como he dicho antes, y otro que sea el top trampas. O sea, buscar algo ahí, darle vueltas a algo para hacer la mayor trampa. Yo voy a ir... Es que no hay que aceptar. Es que son canónicos, tío. Yo es que dais unas vueltas a las cosas, tío. No, no, no. Es que yo creo que ni siquiera entiendes lo que es el significado de canónico. Juegos basados en dibujos animados. Juegos de dibujos animados. No puedes decir aquí, yo que sé, Blade Runner, porque la carátula está dibujada. Bueno, bien. Juegos... El top es juegos de dibujos animados. Y termino con este, coño, que está X-Men. Pues bien, correcto. O sea, es decir, bien. Además, el arcade, que además dice que yo debo pensar que es una mierda. No sé, tío. Unas pensamientos más raros el gafa pasto sobre mi cabeza, tío. Es una cosa rarísima. Pero bueno, ese es el top. O sea, el Tiny Toon, que bueno, en fin. Los raros sois vosotros, al final. Hay que joderse. Sí, sí, sí. Los raros sois vosotros. Por eso en el top están dándonos la razón a nosotros dos y no a ti. En fin. ¿Cuántos tienes, Lazarín? Que yo tengo... Yo tengo 10. Bien. Y de ahí he empezado a meter cosas. Pues yo tengo la de Dios. Pero bueno. ¿Aureal? Yo tengo 10 y alguno de reserva. Vale. Pues que empiece Lazarín, ¿no? ¿O no? ¿O quieres darte tiempo para tus mierdas? Elige tú, Lazarín. No, no, no. Oye, elige tú. Elige tú el orden. Lazarín, venga. Ah, no, no, venga. No cualijes tú. Empiezo yo. Me da igual. Si además tengo un montón de mierda que no vais a coincidir conmigo ni de coña. Pero bueno, mira. Mira, tenía 9 y he metido uno más simplemente para, pues un poco para seguir la trampa. Porque esto es bastante trampa al que voy a meter. Un segundo que estoy aquí. Yo creo que tu concepto de trampa es canónica. Hombre, a ver. Esto lo he metido. Esto es Dragon Ball Fighters. Es, evidentemente, es un juego basado en manga, anime, o sea, dibujos animados, manga y anime. Bueno, puede entrar. Yo en mi política de transparencia, una de mis preguntas, una de mis preguntas era, dando por supuesto que, si vale, vosotros metéis dibujos animados y también manga anime. Que entiendo que sí. Es decir, Naruto, Dragon Ball y estas cosas. Como mucho, anime. O sea, manga no puedes poner. No son dibujos animados el manga. No son dibujos, bueno, ven. No. Pero no son dibujos animados. No son dibujos animados. Un manga son imágenes estáticas. De hecho, este lo he metido a última hora porque está tan bien que parecen dibujos animados ya simplemente el juego. O sea, porque me parece la hostia. Pero no he metido ni uno solo de anime porque anime es otra cosa. ¿Y por qué no te gusta? No, porque no me gusta. No, hay juegos que sí que me gustan, pero yo he decidido no meter juegos de anime. Pero bueno. Me parece bien. Venga, Dragon Ball Fighters. Claro, una decisión. Una decisión correcta. Que esa es la diferencia. En fin. Bueno, Dragon Ball Fighters, chavales. Lo estoy viendo venir. Me lo estoy viendo venir. Va a ser la risa esto. Va a ser la risa. Juega ral. En fin. Venga, vamos a... Al final, el orden me ha dado un poco... Pues eso es muy importante para mí. Y por cierto, muy mal. O sea, has empezado, joder, tío. Ni orden y ni disclaimer. Sí, disclaimer. Disclaimer he hecho este disclaimer en este juego porque creo que no está correctamente introducido en el top. Y luego no tienes un disclaimer general. Joder, ya está el joven Sheldon. Aquí necesito mis disclaimers. Joder, ya está el joven. Joder, ya está el joven. Todo canónico ya. Canónico, tío. Pero eso es un disclaimer. Todo canónico. Perfecto. Ese es un disclaimer. Que ha sido ultra pulcro. Perfecto. Pero ojo. A ver, ¿eh? Porque si me dices que va a ser ultra pulcro, yo entonces es cuando subo la vara, ¿eh? Ojo. Venga, vamos allá. No estás a juzgar, ¿eh? De esto podríamos hacer un top de juegos de los Simpsons directamente. Dedicar uno a top juegos de los Simpsons. The Simpsons Hit and Run, que era una imitación descarada de GTA, pero con mucha gracia. Muy bien doblado, muy bien hecho y muy divertido. Pero es que ese es el mejor juego para mí que se ha hecho de los Simpsons, pero con mucha diferencia. Bueno, tengo otro, ¿eh? Más arriba en el top. Más, el de arcade. Bueno, puede ser. Me vale también. Por gustos personales. Pero bueno, esto yo creo que sigue, no sé si sigue estando en PC, por ahí disponible en Steam o algo así, pero esto era guay. Yo de hecho creo que tengo la versión de Xbox, todavía guardada por ahí, que estaba doblada y tal, y estaba muy guay. Es que este juego molaba mucho. Yo no jugué porque vi durante tanto tiempo jugar a Bruno en la redacción que me dio las ganas. Si no es su juego favorito, por ahí de banda, ¿no? Junto con Coldhand y alguna cosa de esas. Sí, 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 sí. Si no es su juego favorito, sí que está... Por ahí andando. Creo que mi gato ha dicho algo, pero sigue dormido el cabrón. Sí, está soñando. Está soñando, ¿no? Está teniendo así con la boquilla ahí. Sí, sí, sí. Por favor. En fin. Bueno. Estás soñando con tu disclaimer y con tu top, tío. Está teniendo una resadilla terrible. Sí, sí. Bastante canónico. Con alguna tal. Venga, va. Este, bueno, me costó, pero sí. Pero hay que meterlo. Lo hemos metido hace poco, además, por no sé qué motivo en el top. Pero, a ver, pero voy a darle un poco adelante. A la de Super, supongo, sí. A la de Super Nintendo, por supuesto. Me gustó infinitamente más que el de Mega Drive. Aunque en su momento era todavía más radical que con Mega Drive versus Super Nintendo que de lo que soy con Sony y Microsoft ahora mismo. O sea que, aunque hubiera sido mejor el de Mega Drive, seguiría diciendo que este es mejor. Pero no es así. En fin. Este está en mi reserva. Que a mí me lo he dicho en el otro día. Ha envejecido extremadamente bien, en mi opinión. Sí. Y sigue. Y ahora para mí, o sea, ahora mismo es mejor que el de Mega Drive. En su día, ¿no? O sea, claramente no. Pero ha envejecido mejor que el de Mega Drive. Para mí, el de Mega Drive es un poco aburridín, para mi gusto. Un poco lentito. Y muy jodido. O sea que este, ¿quién decía el otro día que no era tan fácil como pensábamos? Bruno. Bruno, ¿no? Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Todavía no lo he probado para quitarle la razón a Bruno. Me encanta hacerlo. No, lo acabamos a la primera, pero claramente sin... Yo no sé si nos movimos alguna vez o una o ninguna. Que te dura un año, o sea, un año digo. Una hora, una hora y media o algo así. Ahí por ahí. Cortito. En fin, venga, va. Siguiente. Siguiendo con los juezitos de Disney. Este no sé si lo habéis metido. O si compartís la opinión. A ver. Hércules. Muy bien. Hércules de Play 1, que era una cosa rara. Pero era de los primeros juegos que tenían un doblaje como el de la peli. La banda sonora era muy buena. Está bastante cuidado para ser un juego de Disney. Cuidado porque en aquel momento me acuerdo que salió Tarzán. Eso no había Dios que lo jugase. De una serie de juegos de Disney que eran un bochorno. Pero este en particular. Sí. Y una mezcla chulísima de gráficos 2D y 3D. Sí, 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 sí. Estaba muy bien hecho. Sí, lo que pasa es que no le veis lento en las fases en 2D. O sea, ahora mismo es que no sé si este es su velocidad, pero sí, lo veo bastante lento. Era así en el juego. Yo le recuerdo un poco lento. O sea, sobre todo a la hora de atacar le he recordado un poco lento. Pero vamos, no lo sé. A lo mejor era un... No sé. En mi opinión. Pero estando bien, ¿eh? Que de hecho es de lo mejor que tenía la consola esta en esa categoría. Sí, sí. O sea, si el juego va a la velocidad a la que va. Si no es un problema de YouTube o que le he dado una tecla que no debería. Es un poco lento, sí. Es un poco lento. Está más vacío que... Lo que decíamos antes. Que el Sunland, ¿eh? Pero bueno. Era un grandísimo juego. Y espérate un segundo a ver. Que yo creo que... La banda sonora... Anda, mira. Hostia, el doblaje... Ojo, cuidado, ¿eh? Es un envejecido, ¿eh? Tiene que hacerlo él solito. ¡Vamos, chico! ¡Concéntrate! ¡Usa la cabeza! Estaba bastante bien, la verdad. En fin. Bueno. Pues nada. Vamos a seguir. ¿Qué más tengo? Joder, chaval. Se me ha caído un poco el doblaje. Ojo, cuidado, ¿eh? Hombre, estaba muy bien. En su día sí. Ahora no sé. Pero bueno. Un poco forzadeit. Venga, aquí empezamos ya con... Con... Con chicha. Con el café para los muy cafeteros, yo creo, ¿eh? Este yo creo que lo hemos llegado a comentar en algún momento. Esto es... Ah. Venom Strikes Back. De Amstrad CPC. Que era Mask 3. Que Mask eran unos dibujos animados bastante cutrongos. Sí. De una gente que iba en coche. No sé. Una cosa muy rara. Pero bueno. El juego... O sea, esto era Amstrad CPC. Está de puta madre. Atento a lo que hace ahora. Con una habilidad que tiene que se desmaterializa. Ya me voy a amargar. Con el easter egg, ¿eh? Que entraba ahí a otra zona del escenario y ha cogido dos armas. Cuidado con eso, ¿eh? Tenía... Tenía mucha... Mucha tela, ¿eh? Este juego era muy bueno. Así que... Sí te lo tienes. Este... Y esto de... Esto dices que es un... ¿De qué es esto? De Mask. De una serie que se llama Mask. O es que ni me suena. Mira, Manosagra te lo está poniendo... M... O sea, con apostrofes todos, sí. Sí, y la ASK. Sí. Uy, de macho. ¿Y esto de qué año es? Y tenía la banda sonora de... Yo no sé si era del 1 o del 2. ¿Esto de qué año es? Pues era del... Ahí, 9, 90. Pues que, ostras... Técnica para hacer... Está muy bien esto, ¿eh? Sí. Para ser Amstrad CPC estaba muy bien. O sea, a nivel de colisiones, de control... Estaba increíble. Uno de los mejores juegos de este tipo. Este le quiero probar. Por eso es que no sé en lo que es... O sea, en lo demás es que ni me suena a ti. No, es que es una serie de dibujos Yankee que yo creo que hicieron para vender juguetes. Como el 90% de la serie de dibujos. Pero estos eran descarados. Y tampoco te creas tú que... Porque a veces la confundo con la de Automan. ¿Os acordáis de esa? Pues tampoco, tío. No. Automan. Sí, tío. Era un señor que hacía así, hacía... Se convertía en un coche, tío. Pero eso eran los Transformers, tío. Como un Transformer, no, no. Cosas así como una masa. Como una masa, así un poco... Sí, ¿no? Era eso. Ni idea. Ni me suena. También te digo. Pavo rubio, sí. Sí, sí. En fin. Impresionante la Ureal, tío. La de mierda que tiene en la cabeza, tío. Son cosas que sabe muchísima gente, pero tú como también una cueva... No, tiene toda mi admiración, ¿eh? O sea, le caben un cúmulo de mierdas, tío. Es impresionante, chaval. Sí. En fin, no. O sea, no dice, joder. No tengo ni idea de la vida. No lo dice. Joder, Aureal. Y es que tienes mierda en la cabeza. Qué cabrón. Yo sigo defendiendo Magical Quest, Starry Mickey Mouse. A pesar de lo que me digáis. No, está bien, pero joder. ¿Te gustaba más este que Mickey Mania? No jugué a Mickey Mania. O que Castle of Illusion, por ejemplo. Pero es que Castle of Illusion es el de Mega Drive, ¿no? Directamente. Claro, es que no. Yo no tenía Mega Drive. Y no quería tener Mega Drive. Entonces, no. Me gustó más este. Aunque el otro fuera mejor. Este era mejor, seguro. En fin. Pues eso. Están diciendo, ¿este cuál es? Magical Quest. Magical Quest, Starry Mickey Mouse. Estaba bien. O sea, que molaba. Tenía los gráficos Capcom de aquel momento. O sea, podía ser cualquier otro personaje. Y solo viendo el escenario decías, ¿esto es Capcom? Sí, la verdad que sí. Y lo de los diferentes trajes. Que ibas haciendo diferentes cositas. Dependiendo del escenario y tal. Eso molaba. Sí, sí, sí. Molaba. O sea, es que el juego estaba bien. Pero yo que joder. Es que de Mickey salió un juego bastante bueno. En aquella época, pero bastante bueno. El rollo es ese. Que yo creo que este es el típico juego que Capcom ya tendría medio hecho. Dijeron, hace uno de Mickey. Pues venga, le metemos que si los disfraces. Que si Mickey, que si no sé qué. Porque podría ser de Mickey o de cualquier otra cosa. Pero era muy bueno. Sí, sí, estaba bien. Este juego estaba bien. Venga, más cositas. Ojo. Más rápido. Número. Número. Esto es el... El 4, no el 5. A ver, 5, 4, 3, 2, no. El 4, el 4. El 4 ya, hostia. Ojo, cuidado, eh. Esto es una auténtica puta mierda. Esto, tío. Mira, este es el disclaimer que tengo que hacer. Es una auténtica puta mierda. Sí, pero... Pero... La música era muy buena. Y en su día me pareció guay porque además lo descubrí, el videojuego lo descubrí primero y luego estrenaron la serie de dibujos en España y me flipé, claro. Porque ya conocía el juego y el personaje y tal y de repente era como, hostia, si son unos dibujos, qué guay, que son los Thundercats. Ah. Mira la musiquita, mira, qué buena. Sí, sí. A ser amistad que tenemos, era una costa bastante guay. A este le encanta a Marcos. Es que, o sea, a ver, como juego, la gente esta de élite cogió el... O sea, lo de reciclar motores gráficos y demás no es algo de ahora. O sea, los de élite, tío, hicieron un motor gráfico para el Scooby-Doo, lo repitieron aquí con Thundercats, o sea, era el mismo juego una y otra vez. Y lo voy a poner para que veáis que cuando digo que es una puta mierda, es una puta mierda. O sea... Sí, si este le puso nuestro querido Marcos en su... Claro. Creo que fue Marcos, me suena. Yo he hablado de él. Eso... Eso... Eso lo tengo claro. Pero es que era un juego... Es una especie de riga normal. Claro, es que es como... Es que podría ser un rigar, pero... O el amarillo ese, tío. Sí, sí. Fue a fondo de pantalla, eh. Y el adornito de arriba, en plan... No nos da para meter... Es verdad, eh. Más gráficos y que no vaya a cuatro frames por segundo, así que mejor ponemos ahí un trozo. Bueno, y en el lateral también, eh. O sea, que jugar... Sí, sí, claro. Y el logo de élite, que no me va a ser que se te olvide que lo han hecho ellos. Esto... Joder. Pues lo recordaba peor, eh. Lo recordaba peor. Es decir, hombre, vas a jugar, yo vengo de Spectrum, pero esto... O sea, como mola que de repente tiene un rifle. Lo sujeta exactamente igual que si fuera una espada. Y luego dispara y es un rifle y tira una pelota. O sea, es... Tío, a lo del enemigo, eh. Joder. Y ha desaparecido. ¡Ah, sí! Ha dicho, espérame un pa' atrás y ahora cuando salga, desaparece. Eso sí, el fade out de los enemigos cuando tal está bien. La animación, la animación de la muerte, eh. De los enemigos. Hostia, es que... O sea, la rata esa con zapatos, tío, que... Es que, no sé. Eso es un elefante, tío. Que tocan y a tomar por culo. Es que... Bueno, pero eso era antes... Eso es verdad, eso es verdad. Pero vamos. Pero a ver de qué cloro es el siguiente nivel. Sí, sí, llegas y pum, va. Y se ha acabado. Ya está. Y se acaba. Adiós, mira. Rescata a Tigra. Que te dan 25.000 puntos. Pues hala. Rescata a Tigra. Te ponen la... Mira, mira en el torete. Bueno, este. Es que... Es una maravilla. Es una maravilla. En fin. Pues eso, Thundercats. Que... Y este lo han metido aquí. ¿Por qué? Porque, por lo que he dicho antes, que conocía el juego y luego apareció la serie y... O sea, apareció los dibujos en televisión. Y le pones en el número 4 con... Sí, pero porque me gustó mucho en Amstrad en su día, hombre. Tenía... Eso sí me lo acabé con poques porque no había Dios que pasara en el cuarto nivel o algo así. Era más joven. ¿Qué te parece a ti esto, Aureal? Pues una pantomima, ¿no? Una pantomima. No, no me parece mal. No sé. Si es que los amiguitos los protegemos siempre, Sergio. Es que arriesgas ahí, te metes con uno y está el otro ahí detrás. Me cago en todo. Lo que tiene la amistad. Eso es. Eso es. Es un toro real. Luego se puede jugar a cualquier cosa y encontrar el grito en el cielo, como siempre. Mira dónde está Tiny Toons. Tiny Toons. Por eso estaba tan callado, chaval. Claro. Yo... A mí este juego, el de los deportes locos de Tiny Toons, me dio varias... Había en el Super... ¿Cuánto? Había tres. Estaba el Buster's Bust Luz. Estaba el Wacky Sports Challenge. Y había otro más, ¿no? ¿O no? Oh, oh. Adiós, Pato. Creo que sí. Pero bueno, sacaron muchos de Tiny Toons. En Game Boy creo que había dos o tres. No sé. No, digo en Super. Digo en Super. En Super. Yo creo que había alguno más, sí. Uno de fútbol. Está diciendo Nostartia en el chat. Pero bueno. Y este con tus Santos, con tus Santos, tal, lo pones en el número tres, en serio. Sí, tío. A mí los juegos de deportes estos absurdos siempre me han gustado mucho. Y siempre le he dado bastante cerita. Pero a ver si carga... Mira, mira que viene. ¿Qué te parece? Mira, cuando te entregan el pedido. Sí, hostia. Ayer se nos ocurrió pedir a un sitio. Y tardaron como dos horas entrando en la cena. Imagínate. Bueno, me hablas de comida, tío. Que ayer comí... Bueno, yo lo contaré en privado porque no lo vais a creer. Lo que me comí ayer, no lo vais a creer. Hasta que no vayas a restaurar. No vais a dar crédito. O sea, es el récord mundial. O sea, no sé ni cómo me lo comí. Pues eso. El Taitun's Wacky Hostias este a mí me... Wacky Hostias. Wacky Hostias. Wacky Sports Challenge o algo así creo que era. A ver. Wacky Sports Challenge. Yo creo que he jugado con mi hermano pequeño. Estaba bien, pero vamos. Con el copión este. Yo lo guardo ahí... Yo tengo... Bueno, guardo un grato. Este lazarín con el copión de Ciazú, qué divertido. Y jugar en la tarde y no la vez. Yo lo jugué. Alquilado. Yo lo jugué alquilado al videoclub Las Vegas de Alcorcón. Como el 90% del juego de Super Nintendo. Pero lo jugué es del pirateo. En fin, vamos. Número 2. Ese era el tercero, joder, que sinvergüenza, tío. Madre mía. Yo lo guardo ahí... Guardo un grato recuerdo, tío. ¿Qué quieres que te diga? Yo necesito aquí un apoyo. Porque iba a decir Oriol y tal, pero como sé lo que va a decir, te va a defender. Hombre, pero que es verdad que tampoco... Pero yo qué sé, es que si no haces trampas, a lo mejor te tienes que ceñir a juegos basados en dibujos de verdad. Y claro, no hay tanta calidad después. En fin, Los Simpsons Arcade. Esta historia de Konami, que evidentemente cogió el motor de las Tortugas Ninja y lo fusiló. O lógicamente, tío. Claro, claro. Hablando de motores fusilados, como el de Thundercats y Huidu. Pero esto era muy divertido. Era bastante... Bueno, iba a decir más tramposo de las Tortugas Ninja. Mentira. ¿Con qué jugabas tú? Pues no recuerdo... Es que no sé si el ataque de Bart, de los del salto y el disparo a la vez, que daba con el patín así, era bastante demoledor. Que al final te hacías el juego... Bueno, te hacías el juego. Avanzabas mucho utilizando solo ese ataque. Porque tirabas a los enemigos de un golpe. Me entran sudores fríos de recordarlo, de cómo era un tragamonedas que tenía la hitbox de la mayoría de personajes jodidísima, que muchas veces estaba golpeando el aire. Era premeditado. Sí, sí, sí. Habéis visto lo de los sombreros. A mí, o sea, la precisión que tenían es que me sacaba de 15 días. Es que es increíble. O sea, que estás prediciendo dónde... O sea, era una cosa tremenda. O sea, que sabes dónde voy a ir. O sea, que no me jodió. Este lo pusimos el sábado, el viernes. También lo pusimos aquí en la recreativa un poquito. Así que por eso me he acordado. Está sobrevalorado hasta el vómito. Vamos a ver... Body Rock. A ver, depende. Pero eso de... A ver, este yo lo compro si no te gustan los Simpsons y si los juegas ahora, por así decirlo. Claro. No se me explico. O sea, hay el 80% de las recreativas, sobre todo las tramposas. Te pones a jugar ahora y están sobrevaloradas y no son jugables y son una puta mierda. Pero en su momento, la franquicia, el hecho de jugar cuatro jugadores, estaba hecho... Era una puta trampa para que echaras monedas. Pues evidentemente... A ver, para que me entendáis. O sea, lo que quiero decir es si tú comparas este juego con Sunset Riders, por ejemplo, por poner un ejemplo de la misma compañía, cuatro jugadores y tal. Sunset Riders yo creo que estamos de acuerdo que es claramente mejor que este juego. Sí. Pero, claro, es Sunset Riders. Es que aquí estabas jugando con los Simpsons, que te molaban mucho los Simpsons, una recreativa para cuatro, tal y cual. Y que venía de jugar las tortugas niñas, que te dirías de las tortugas niñas tres cuartos de lo mismo, eh. Es que, pero claro, es que son las tortugas. Estás jugando con las tortugas niñas y estás jugando con los Simpsons. Que, claro, tienes que... Para mí es que eso también tiene su valor en su día. Y aparte, que si querías jugar algo así en los recreativos en su momento, no había otra cosa. Es un juego de hostias de cuatro jugadores. Era o las tortugas ninja o era esto. Capitán Comando creo que eran tres jugadores, no sé, eran tres o cuatro. Ese llegó más tarde. O sea, vamos a ver. Que sobrevalorado, viéndolo ahora, a tono pasado. Eso es, eso es, claro. Pero esto en su día veías la intro con la musiquilla y tal y hacías, toma mi paga. Toma mi puta paga, chaval. Así era. Sí, sí, sí. Y número uno. Ojo, cuidado. Ojo, uno, tío. A ver. Hombre, a ver, esto... Este ha salido ya más tops míos, tronco. Esto está cantadísimo. Pero es que no puedo dejar de alabar. De hecho, el sábado por la noche, cuando se fue todo el mundo y me quedé yo aquí con un colega nada más, lo pusimos y estuvimos jugando a las tres de la mañana. ¿En serio? Sí. As Red is Revenge. ¿Y no te desvelas? Yo jugué a las tres de la mañana y no duermo yo, pero ya... No, hombre, si te has tomado cinco gin tonics antes, ya te digo yo que el sueño llega rápido. No puede ser. Así que nada, Tortugas Ninja, que también cuidado porque el cómic fue primero, luego la serie de dibujos... Sí, pero esto está basado en la serie de dibujos. Sí, eso sí, eso sí. Son dibujos animados, ¿no les veis? Ya está, tío, si es que no le deis muchas vueltas a las cosas, tío. Yo creo que es vuestro problema. El top de Sergio, ¿cómo va a ser? No, es que tío, yo fuera de coña, flipo con vosotros, pero ¿qué le veis a esto, tío? Es que buscáis ya en vuestros propios tops ahí y tal. Esistos canónicos, esto está perfecto. Ya está. ¿Y Batman vuelve también? Batman podría... Bueno, tengo unas reservas, ahora que lo dices, pero bueno. Es que no, pero bueno, da igual. Esto va a ser... La que nos va a colar, la que nos va a colar, tío. Madre mía. Yo creo que va a sorprender, pero bueno. Sí, sí. Pero para mal, seguramente. A ver, ¿dónde Aureal? A ver, disclaimer, pues como esto es la barra libre, aquí puedes hacer lo que te salga. ¿Barra libre de dibujos animados? Sí, como puedes decir, no, es que las intras estáticas son dibujos animados para mí, así que me voy a meter aquí cualquiera. El argumento es un poco flojo, pero bueno. No, no, es un argumento que usarías tú, o sea, que por eso lo he puesto. Y como digo, como es barra libre, pues he metido tres juegos de superhéroes y un cuarto que he dejado en reserva, así que... Ah, pues bien, si me parece bien. Pero, pero, no, 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 no. ¿Espideman cuántas veces aparece? Esto, ninguna. Esto es un show canónico en toda regla. Estos son los diez juegos basados en series de dibujos animados, o sea que no, por ahí no puedes pillar. Vale, puedes meter películas también tú mismo. De verdad, sí, sí, pero no, he sido súper estricto en ese sentido. Adiós, pero eso son tus movidas, te das cuenta. No, no, eso es la movida de hacer las cosas con sentido. Como, perdone caballero, ¿está pasando un semáforo en rojo? Como, bueno, tú pásalo donde quieres, son tus movidas. Yo lo paso donde me está. Son tus reglas, tío, a mí no sé, no sé, me aplican. No, a ver, es que no, no quiere cargar el vídeo. Voy a bajar la persiana porque estoy aquí como en la penumbra, un segundo. A ver, no sé por qué, coño, no quiere cargar el vídeo este. Perdonad. Vete a tasa de lo que vas a meter. No. No. Adiós. Está bajando la persiana, tío. A ver. No entiendo. Ah, bueno, que supongo que dará alguna luz porque es la oscuridad total. Parece que va a matar a alguien, tío. Joder. En fin. En fin. A ver. Bueno, a ver, me tienes en asco, tío. Di algo, por lo menos. Di alguna pista. Algún reserva. Si estoy buscando un cacho de acción, pues mira, aquí. Superman Shadow of Apocalypse. El único juego decente de Superman, o al menos el único en 3D. Basado en la serie de animación del mismo nombre y que además tenía los mismos diseños, los mismos actores de doblaje, también en castellano, que eso era un puntazo. Y este es un juego que salió para PS2 GameCube. En Xbox se pasaron totalmente. Y que, bueno, dentro de que es difícil hacer un juego de Superman que mole, estos lo consiguieron con escenarios bastante acotados, objetivos muy definidos y el carisma de la serie original. Este lo ha metido alguna vez y no está mal, pero... No, este no lo he metido nunca. No. No empeces con los inventos. No, no, no. Me sonaba, eh. No, 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 no. Bueno, pudiendo elegir entre otras cosas, pero bueno, bien. Ay, es verdad, ¿cómo podría hacer si es mi top? Ay, mejor se lo pregunto a otra persona, ¿no? No, te digo. Bueno, da igual. Te iba a dar alguna idea, como Spiderman, por ejemplo. Pero bueno, no. No, no, ¿para qué? ¿Para que me des el coñazo? Spiderman. No. Además que el único juego que tiene basado en la serie de animación es una mierda. En Finks. Número 9. Lo pongo y además que ya... Ha sido mencionado con anterioridad, pero a mí me gustó mucho también. A ver. A ver. Pues Tiny Toon Adventus Master Bass Luz. Madre mía. No, bueno, este juego, hombre. De Konami, con graficazos, divertidísimo. Que era muy fiel a la serie, que la serie era también muy descacharrante. Lo que decíais vosotros. Tuvo muchos juegos, pero porque fue un pelotazo. Para vosotros, fuera de coña, ¿os gustan los personajes estos? Los Tiny Toons, en serio. Sí, no estamos amargados de la vida. Me gustan los dibujos animados. Claro. Además, la pequeña me está volada. Era divertido, hombre. Sí. No, no. Uy, que lo quita muy pronto, perdón. No, está bien. Tampoco... No, no, es que quita lo de la pantalla. Ah, vale, que te has cargado el... Lo de compartir. Que sí, que Konami estaba en estado de gracia en esta época y hacía juegos muy chulos, la verdad. Así que... Incluso basados en series un poco caca, como esta. En serie caca, tú veías, Rui, pequeño Zin, no te jodes. Qué asco, es otro asco de serie. Joder, creo que he hecho mal en bajar la persiana, tío. Tiene que haber cambiado el brillo de... Se lo he dicho a Aureal. Digo, este no sé lo que está haciendo. Joder, mía. En el 8 iba a meter Quackshot, pero lo quité por si acaso lo metíais a alguno de vosotros. Así que me... A ver, no me va a cargar este. No sé qué coño le pasa hoy a los vídeos. Voy a bajarlo un poquito, a ver. Pues, no sé, tu conexión debe estar ahí un poco... Un poco caca, ¿no? Es que es curioso porque es cuando Lázaro va a subir la persiana que se... Joder, joder. Joder, chaval. Ahora Lázaro parece que está ahí con un fondo radiante y... Tío, sí, ¿qué hora es ya, tío? Son las 9 y parece que estamos... Te parece que estás a la 1 de la tarde, ¿eh, Lázaro? Ya ves. Sí, sí, es de día, de día, de día. A ver, 8. Maui Mallard in Call of Shadow. Juego chulísimo, que además era parodia de las series estas de detectives de Magnum. Eso lo de Maui. No, claro, la camisa es de Magnum total. Pero es que además tenía una cosa muy guay que cambiaba de aspecto y se convertía en ninja. ¿Por qué? Porque sí. Y eran otras habilidades distintas. Tenía un Bastombo. Y era, joder, muy divertido del Pato Donald, para que no pueda ver lo que está haciendo esto. Que lo hizo Disney, Disney Interactive. Muy chulo. ¿En qué plataforma salió esto? ¿El Play 1? Creo que era... Este salió solo en Super Nintendo. ¿Ah, sí? Hostia. Sí, sí. Era exclusivo. Sí, era exclusivo. Lo recordaba más actual. Sí, sí. Lo del cambio ese de cámara, que gires rápido, pero la cámara haga... Este, este yo juraría que estaba... Pero este lo voy a buscar. Yo juraría que este estaba en la Drive. Yo creo que no, ¿eh? Ah, no, sí, perdón. Sí, 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 sí. Juraría que este... Es más, yo le jugué en Mega Drive. Perdón, perdón. Es que como siempre... Yo lo conocí la versión de Super Nintendo, me quedé con ese. Pero sí. Fue multiplataforma y luego la ha sacado... No sé si también la versión para Game Boy. Y lo sacaron también hace poco en Steam. Mega Drive, Super Nintendo, PC y Game Boy. Sí. Mira, aquí cuando está de ninja con el Bastombo. Y no sé por qué lleva una venda en los ojos, pero se apaña muy bien. Para ser de patologa. Sí, sí. Pero un juego real... Es un típico juego que no se acuerda ni Dios de él, desgraciadamente. Ni en Super Nintendo ni en Mega Drive casi, te diría. Era muy chulo. Sí, sí, este juego era buenísimo. Sí. Y gráficamente, ojo, le estoy viendo y sigue siendo bastante acojonante. Sí, creo que está, perdón. Sí. La fluidez de las animaciones. Las animaciones son... Sí, sí. Un currazo. Es que todo lo que hacía Disney a ese nivel, el tema de las animaciones era la hostia. Sí. Luego a veces patinaba la jugabilidad según qué juego. Sí, claro. Sí, pero gráficamente las animaciones que tenía esta gente eran tremendas, ¿eh? O sea, es un poco... Hubo una temporada ahí de Super Nintendo, ese rollo de animaciones, plataformas 2D... Joder, ¿cómo se llamaba este que era de Atari? Que luego lo sacaron... El Pitfall. Sí. El Pitfall. No, el Pitfall. 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 Sí, 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 un coñazo. Pero me ha recordado, o sea, las animaciones. Sí, sí, las animaciones. Y tal. Bueno, era The Mayan Adventure, ¿no? Se llamaba. Sí, The Mayan Adventure, eso. Meh. O sea, no estaba... No digo que fuera mal juego, ¿eh? Pero comparado a este le da mil vueltas. O sea, es que el problema es tan que claro cuantos... Otra cosa no, pero en Megalike y sobre todo en Super había juegos de plataformas excelsos. Entonces, cuando salió eso, pues bueno. A veces uno más, pero con muy buenas animaciones, eso sí es cierto, sí. Eso sí, es verdad. Pero bueno. Más cosas. A ver, el número 7. 7, ¿no? Esto ha sido un reemplazo barra reivindicación porque ya sabía que ibais a poner el Hit and Run y esto. Yo quería reivindicar el juego de The Simpsons de Video Game. Porque sin ser tan poco aquí, la octava maravilla a mí me entretuvo mucho. Tenía el doblaje castellano de la serie. La estructura me pareció chula de niveles basados en videojuegos. Tenía su metal of honor, luego era muy autorreferencial de momento guay de la serie. Estaba chula, la verdad. No sé por qué se le denosta mucho. Joder, tío. Es que te quería ayudar y tal, pero es que jugué poquísimo a este macho. Sí. Poquísimo. De hecho, casi. De hecho, es que casi ni me acuerdo, tío. O sea, poquísimo. Yo me lo jugué y yo lo disfruté mucho. No, y está bien, ¿eh? O sea, lo que veo está bastante bien, pero jugué poquísimo, tío. No, ni me acordaba. Pero porque aquí ya los Simpsons me dan un poco más igual, la verdad. Para que no vamos a engañar. A ver, número 6. Volvemos a los Looney Tunes con uno que se reivindica a poco, pero que está bastante chulo también. Bugs Bunny and Tash Time Buster. Secuela de los Simpsons, que era también un juego bastante atractivo, me molaba mucho. Y este, a ver, es que estoy intentando cambiar la realidad para que no vaya a esos tirones. ¿Usted no tiene la sensación de que parece un señor disfrazado de conejo, tío? Las animaciones son como de un señor disfrazado de conejo ahí andando. Yo es que estoy flipando con que gusten tanto los Bugs Bunny y estos, tío, fuera de coña. Me parecen un poco... ¿Por qué? Porque... Este molaba mucho. De estos que salían 3D en la era de PlayStation, aprovechaba las capacidades de la consola sin volverse loco. Y venía de un juego como los Simpsons, que ya moraba de por sí. Y aquí ya dieron al segundo personaje que podías controlar a Tash. Y viajabas a distintas épocas. Era 3D, pero muy accesible. Y a la vez muy divertido. Y a la vez muy vacía, ¿eh? O sea, es una cosa que nadie... No, te van a poner aquí 800 NPCs como en el GTA, ¿no? Que este play, bro, lo jodas. Que ya lo sé, coño. Por joder, como saltáis a la primera. A ti es impresionante, chaval. No, me gusta. A ver, así me gusta. Y ya que estamos, por primera curiosidad. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de estos, de Bugs Bunny y del Tashman? Qué difícil. Qué difícil, dices, joder. Hombre, sí. ¿Hay mucho de elegir o qué? Hombre, a mí el pato Lucas me hace mucha gracia. Ese es el único bueno. Ese es el único bueno. Le da un metazo y el pico le da vuelta a la cabeza. Ahí estamos de acuerdo. Es el único bueno, el único gracioso. Y cuando cambia de registro, que es en plan chiflado, que está puteando a Porky o a cualquier otro. A Porky, tío. O sea, es que madre mía, qué personajes tan lamentables, Porky, tío. Ay, qué bien. Mi infancia. Yo estuve ahí leyendo a Sartre y a Sócrates, dibujos animados, a la puta mierda. No, no, yo no quiero que sea así. No, hostia, chaval. O sea, tú... Esto va a sonar a polla vieja auténtico. Pero tú ten en cuenta que cuando tú veías esto, la edad a la que lo veías, ahora los chavales estaban viendo Pocoyo y esas cosas. O sea, cuidado, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Que nosotros veíamos cosas que molaban bastante. En fin. Ya está. Hasta aquí el comentario polla vieja. Ya te digo. En fin. Número 5. Pues súper evidente. Mickey Manía. ¿Ves? Mázaro. Sí, pero yo es que de este no lo jugué. Entonces no puedo decir que me gustó, porque no lo sé, porque no he jugado. Este que además lo jugué, fue de los primeros que jugué en Mega CD, que tenía una banda sonora flipante. Hostia, este fue este Mega CD. Sí. Y me encantó, me encantó todo, el sistema de niveles que tenía, los guiños, hacía películas clásicas y cortos de Mickey y muy chulo. Y mira que no es un personaje que me gusta especialmente, pero este juego me moló mucho, la verdad. Mira, ahí estoy contigo. Tampoco es que Mickey sea santo de mi devoción, pero tenía juegos, jugazos, escándalos. Y mi pregunta, ¿tú tuviste Mega CD en su día? Uy, qué suerte, chaval. Sí. Primero me lo dejó un colega y dije, joder, esto... Una pasta, ¿eh? Sí, sí. Hombre, tuve que ahorrar como... Tuve que ahorrar como un cabrón, pero... Tiene más a lo vendía Marcos, ¿ves? Otra cosa que he mal vendido, tío. Madre mía. Toma esto, si total, esto ya no... No, 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 no. Madre mía. Fue agarral este, ¿eh? Sí. Muy bueno. Bueno, 4 y 3, porque he hecho una group 8, un doblete. Entonces no es 4 y 3, si es a group 8 es 4, si no es 4 y luego 3. Bueno, o van juntos, ¿qué quieres? Vas a darme lecciones de gramática, madre mía. Nada, tío, no se puede decir nada este, macho. No se puede decir nada, evidentemente. Y no se puede poner nada porque no sé qué le pasa a los vídeos. Este ya lo ha metido otras veces. No va mal. Batman The Animated Chibi es... Eh, que lo voy a quitar porque... Espera, te lo pongo, te lo... Mira a ver si me funciona a mí esto. No, no, que lo tengo aquí... A ver. Aquí ya está. Que este ha salido ya otras veces, pero que es una pasada de juego. Sí, señor. Salieron varios basados en la serie de animación y este era el mejor con diferencia porque tenías además todos los gadgets, los gráficos eran como los de la serie, la banda sonora también era una pasada. Era dificilito. Hemos claro una vez más que es un juego basado en una serie de dibujos de Batman. Sí. Joder, qué pesados están, colega. Por lo que va a venir, por lo que va a venir. Joder, chaval. Por el parque meteorológico que se avecina a Tormenta. Y como de eso he hablado muchas veces y ya sabemos que es una pasada, pero yo también quería reivindicar el siguiente puesto en el puesto 3, Batman Venga, que también está basada en la serie de animación y que a mí me gustó mucho. No, cuando se hacen top de juegos de Batman, este no se suele incluir. Qué raro, ¿por qué será, tío? No me lo explico, tío. Pero está muy chulo. Que vengan Batman y Robin. Que vengan. Que vengan. Sí, además que esto enfatizaba todo el rollo de detectives, lo de los gadgets también se le ocurraba mucho, la historia también molaba y además que salía toda la galería de villanos de la serie, así que muy reivindicable, porque además salió en una época en que había otros juegos. ¿Te acuerdas ese juego este de GameCube de Batman, Dark Tomorrow? Sí. Uf, eso sí que era. Era peor que este. ¿Y esto era GameCube? Esto era GameCube, PS2 y PS2. Pero este es PS2, yo creo que lo que estoy viendo es PS2, ¿eh? Sí, PS2, sí, sí. O sea que estaba muy chulo. ¿Juraría que estos PS2? Sí, tiene toda la pinta. Número 2, súper evidente que me estrella que, bueno, habéis mencionado Primos, Hermanos, pero este no. Ahí viene Futurama, ¿o qué? No. Ah, no. Bueno, claro. Las tortugas niñas de Hyperstone Heist. Es que si yo no lo jugué, no tenía Mega Drive, tío. Sí. Creo que lo intenta jugar alguna vez en algún emulador, ¿eh? O sea, ¿te gusta más este que el Tartes in Time? Sí, pero simplemente por el tema de Mega Drive. Claro. Este era, bueno, lo que hicieron, aquí recortaron las animaciones un poquito, a cambio metían un par de niveles más, más jefes y eso. No, que estaba bien, ese juego estaba bien, ¿eh? Pero no sé. Sí, era más gracioso. Para mí era mejor. Sí, es que tenía un recorte importante en las animaciones, de eso sí me acuerdo. Pero, joder, es que, o sea, yo no sé hasta qué punto con un juego con el que ibas, sabes que ibas a vender la hostia, tenían que recortar para que el cartucho no superase X megas. O sea, eso siempre me ha fascinado un poco, ¿eh? En aquellos tiempos. Pero también te digo, pero... No, 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 un cartucho de 16 megas no vaya a ser que... O si vais a vender 40 millones de cartuchos, hijoputas. Ya, pero eso... Yo creo que tenía más que ver con la metodología de esta gente, tío. Pero, date cuenta, joder, por ejemplo, el de... ¿Cómo se llamaba, tío? El de lucha, el Tournament Fighters. Sí. Al fin y al cabo, la versión de Super y Mega Drive no era igual. O sea, es porque siempre hacían sus cosas. Esta gente, tío. O sea, tenía sus grupos. O sea, yo creo que tenían... Oye, tú y tú y tú hacéis esto y tú y tú... O sea, tenía sus grupos y hacían de su padre y de su madre. Y claro, así salían los juegos así de bueno. Claro. Es que es así de sencillo. También estaban en plena guerra Nintendo Sega. Y había muchas veces que era levantar el teléfono y decir... Si vas a hacer la versión de esto para Sega, no puedes meter esto. Claro, ten cuidado que... Claro, claro, claro. Sí, pero aún así, en este caso, o sea, es una cuestión de animaciones. O sea, que no es una cuestión de hacerlo bien o mal. O sea, es... Si cortaban animaciones y tal, era por temas de espacio y por ahorrar pasta o por ganar más. Entonces, habría que saber exactamente cuál es el motivo. Porque ahora mismo me pilla... Bueno, no lo voy a hacer. Pero eso lo voy a buscar. Porque yo... Claro. Yo jugaría... Este Super Nintendo yo creo que tenía 16 megas. No. Qué va. Yo creo que sí. Son 8 como mucho. ¿8 sí? Yo creo que sí, ¿eh? No lo sé, tío. Míralo. Seguro que lo dicen por aquí, tío. Pero bueno, no sé. Que ojo, que si tiene 8, más a mi favor. Porque entonces el de Megarae no creo que tuviera 4. Yo casi seguro que tiene 4. Porque es de los primeros. Pero... A ver... Nada, déjalo si es megas. Lo miramos luego. Sí. O sea, no... Si tampoco... Ya dice Drick and Nate que los cartuchos de Megarae no tenían chips de apoyo. Bueno, algunos sí tuvo como el... Sí, pero en este caso no era una cuestión... O sea, si es una cuestión de animaciones, no necesitas ningún apoyo. O sea, simplemente meterle más megas. O sea, fíjate el Super Street Fighter 2 de Megadrive. Que tenía que eran 40 megas, puede ser. ¿Cuál? ¿Cuál? El Super Street Fighter 2 de Megadrive. El de Megadrive tenía 40 megas, sí. O sea, el de Super tenía 32, el de 40. 32. Por eso te digo. Pero ahí yo dije que dijeron, hostia, que lo vamos a vender todo. O sea, tira para arriba. Tira para arriba y ya está. Pero lo otro... Yo casi seguro que... Va a ser igual. Luego lo mirad. Puede ser, ¿eh? Sí, serán 4 megas, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, siguiente. Aureal. Sí, ya... Espera, ¿número 3? No, el número 1. Claro. Hostia, qué rapidez, tío. Se me ha pasado. No, no. Pues súper evidente. El mejor juego de South Park. Retaguardia en peligro. Una pasada. Mejor a mi gusto que el... Que la vara, el anterior. Sobre todo porque es temática de superhéroes, pero también porque es tan doblado al castellano con las mismas voces. Tiene situaciones que te despollas. Es como ver... Como un capítulo largo, pero que tú formas parte de él. Y tú eres un personaje nuevo, pero te están puteando todo el rato. Sobre todo Carmen. Si os mola la serie, tiene todos los guiños del mundo. Da muchísima caña a lo que es el género de superhéroes. Así que una chulada total. Y además que esa se lo puedes encontrar por nada y menos en rebajas de Ubisoft y eso. Y una pera que no hayan seguido con la licencia ellos. Pues sí. Es que tampoco creo que... Este creo que vendió bastante mal. Pero bueno, la historia está que... A mí este, fíjate, siendo mejor... Yo creo que era siendo mejor juego de manera clara que el primero. El primero le disfruté, me la acabé, pero vamos, a saco. Y este le dejé a media, fíjate. Y no me acuerdo muy bien, porque sí que había algo que no me terminaba de gustar, pero no recuerdo lo que era, fíjate. A mí me encantó. Y que fuesen los gráficos idénticos a la serie ya nos ha pasado todo eso. Así que chulísimo. Pues sí, una pena que esto no tuviera continuidad. Ni esta ni se le espera, también te digo. Y ahora con las cosas que están haciendo el juego este que ha salido ahí del multijugador. ¡Qué horror! Que se han atrevido a sacar una edición coleccionista, vete por ahí. ¿Quién va a comprar eso? Sí, sí, sí. Un dos cojones. Madre mía, chaval. Pero bueno. Este era el que el original era de Fractured Bad Hole, ¿no? Sí. Sí, los juegos estos de palabras que les molan tanto. Sí. Correcto. Pues bueno. En fin, vamos rápido. Mi turno. A ver, primero, disclaimer. He hecho un poco de popurrí. Me he metido de todo un poco. Porque si no, iba a tirar más o menos a los de siempre. Y no, por dar un poco de variedad. Y luego, por otro. Digáis o no, yo he metido, bueno, me he metido anime, por supuesto. Sí, digáis o no, significa, esto es lo que me ha salido del rabo. Y os iba a preguntar. Evidentemente. Pero hoy día, Street Fighter, ¿lo consideráis dibujos animados? No. ¿No también? No. Ni aunque haya serie de tal. Hombre, puedes hablar de Street Fighter, la serie, o sea, el juego ese de mierda que hicieron, que era basado en la serie, o sea, en la película. Pero ningún Street Fighter. Y los sobas y tal. Vale, vale. Bueno, da igual. No hay un Street Fighter que esté basado en nada de dibujos animados. No hay que tener un juego. Bueno, da igual. Y quedaos con, son dibujos animados. Top de dibujos animados, tal cual. Es decir, empezamos. Ah, ya te mostramos de nada. Street Fighter, no, ¿no? Y no va a estar. O sea, entonces cojo y no le meto, ya te digo. Claro, claro, por eso. Ni de coña, ni de coña. Bueno, ni de coña. Es que la carácter la ha dibujado una mano que tiene animación, que es una persona... ¿Eh? En otra vida. ...animado. Sí, sí. Yo creo que os va a sorprender. Es súper claro. Es fuera de coña. Pero bueno, en fin. Y antes de nada... No, yo Aureal, que a lo mejor me va un poco mejor. Vale, sí, vale. A ver, primero, este es una mención especial, porque tengo muchas y no quiero dejar este fuera. Y este te va a gustar a ti, Lazarín. Empiezo por la... Además, yo creo que no la has metido tú porque se te he debido de olvidar, creo, ¿eh? La recreativa de Superman, de Taito, de 1988, que era un... A ver, no voy a decir que fuera un juegazo, porque no lo era, pero... ¿Qué pasa, Lázaro? ¿Dónde está la serie de animación? ¿Dónde están los dibujos animados? ¿No está basado en los dibujos animados? Superman. Superman. Dale, no es una respuesta. Es que... Superman es la frente. O sea, el mío es canónico totalmente. Está basado en la serie de animación. Batman de Animated Series. Superman. Bueno, encima tiene... Bueno, da igual. Visualmente, esperamos. Y encima, visualmente tiene... Son dibujos animados, básicamente. Que lo que está hablando, pero bueno. Esto te puede meter cualquier puto videojuego. ¡Qué maravilla, tío! No, porque tienes que matizar. Pero bueno, en fin, sabía que ibas a meter aquí un poco de... No, no, que... Siguiente. Madre mía. Que como juego es de puta madre. A mí me ha gustado mucho. Y son dibujos animados. Basado... Que no. O sea, que no... O sea, que no se trae... En el 90, que creo que salió esto... No sé si en el 90 o no sé qué... Este es del 88. Ah, bueno, el 88. Pues eso, el 99% de los videojuegos en aquel momento parecían dibujos animados o intentaban parecerlo. O sea, no... No. Pero no son dibujos animados. Pues más a mi favor todavía. Fíjate. Pero ¿cómo que más a tu favor? Que no, hombre. Que esto está... Esto está basado como mucho en el cómic. Y ya está. Pero no hay unos dibujos animados como esto. ¿Qué son los cómics? Pues son dibujos, tío. Y ya está. Pero no animados. El videojuego está animado. Y ya está. Que los dibujos animados... Es que... Es que... No me voy a poner a explicarlo. Si coges un cómic y lo agitas así fuerte... Es un dibujo animado. No, pero en el videojuego se convierte en animado. ¿No lo entendéis? Es que... Es que... No. Es que es otro medio. Es otro medio totalmente distinto. Unos dibujos animados... Dice mi sonuta. Con unos acetatos y los van superponiendo. Y los van dibujando. Esos... Por eso se llaman dibujos animados. Estos son sprites. Que no son dibujos. Es que no... Qué maravilla. Por cierto. Y si no es el precedente. Qué música tenía este juego, ¿eh? Cómo me gustaba esta fase, macho. Era guapo este juego. La banda sonora de John Williams, sí. La banda sonora es buenísima. Música ratonera. Y de Manu Sagra será cabrón. Joder. Otro que tal, baila. Vamos, sí. Qué pedazo de cabrón. Madre mía, en fin. Este juego yo puedo decir que, vale, las animaciones al principio era un poco tal, pero estas fases con el scroll que tenía, esto era la hostia. Sí, simulaba, simulaba. Sinceramente. A mí las fases a pie me parecían la hostia. Me parecían la hostia. Espérate, Lázaro, que este va a ser el más ajustado del todo. Sí, sí, este va a ser el mejor, ya verás. Ya verás. Siguiente, os va a sorprender. Verás. Capitán Tsubasa 5, de Super Nintendo. A punto está de meterlo, pero como no he querido meter anime, pero vale, este entra. Por la escuadrita, pero vale, venga, sí. Por la escuadrita, dice el otro. En fin, ya está intentando ahí criticarlo, lo que no se puede criticar. Juegarral, escandaloso. Para mi desgracia, este le descubrí tarde, porque fue el quinto y se lo llega a haber sabido. Madre mía, qué pedazo de jefe. Este juego era buenísimo, para quien no lo conozca, mezclaba, bueno, Capitán Tsubasa. El video, el video es el que es, creo que no puedo cambiar la... Ah, bueno, sí, sí. Da igual, da igual. Sí, sí, se ve bien así. El caso es que mezclaba, pues eso, fútbol con RPG y con la... Es que no sé cómo decirlo, es una especie de estrategia lite, o no. Sí, es que era una cosa rara, sí. Pero que podías elegir, según el personaje, si tenía habilidades especiales o no, podías elegir regatear o no, pasar... Bueno, era una cosa muy loca. A mí este juego me encanta. Este tipo de juego me encanta. Además, es que no hay nada parecido, que seguro que alguien dice... ¿Qué tal estuvo el Tsubasa, que el nuevo que sacaron hace relativamente poco? Porque yo no lo caté. O sea, el primer contacto que tenía a esconder era una cosa tremenda, o sea, brutal. Pero para mí tenía, y además es que encima era un juego arcade, cosa que ya sabes lo que pienso en los juegos arcade de fútbol, que me gustan más que los FIFA y esas cosas. Pero tenía el tema de los tiros especiales, que básicamente solo podía meter goles con tiros especiales, porque los porteros tenían resistencia. Y claro, con tiros normales le quitabas muy poquita resistencia, entonces era ridículo. Entonces se convertía todo el rato en disparos especiales. O sea, creo que el Milan acaba de hacer un ataque que se llama Canelón. O sea, voy a volverlo a ver por qué. O sea, a ver, tengo que verlo otra vez. Como como me gustaba este juego, qué barbaridad. No sé. Madre mía. No lo leo bien, tío, pero bueno. En fin. Ah, no, Mega... Mega... Yo qué sé, tío. Megalonshot. O algo así. He leído Canelón, tío, da igual. Joder, chaval. La vida. En fin. Cómo estamos. A ver, siguiente. A ver. Este le he metido porque son puzles. Tienen mucho mérito porque son puzles animados. Y además... ¿Qué pasa? Metemos el redoble. Puzzles animados y encima puros, por así decirlo. O sea, no es una aventura de puzles. No, no, son puzles. ¿Cómo es Tetris Fit? Con gráficos... Joder. ¿Cómo? Qué dibujo animado hay ahí. Pero... Las fichas. No. O sea, las fichas encima, que son trozos... Las fichas que tiran. Son trozos de cuadrados. Los que pueden ser trozos de madera. Fíjate, pero tú fíjate. Está hecho como con self-shading, tío. Es impresionante. ¿Lo ves, no? ¿Lo ves? Por favor, dime que lo ves. Que son dibujos animados. Yo, por favor... Es impresionante. No quiero que me lo digas hoy. Ni cuando tú quieras me lo dices. Pero, por favor, confírmame que esto es coña. Que en tu cabeza, realmente, para hacer la coña y para reírnos. Y no porque realmente creas firmemente que esto es un dibujo animado. No te voy a pedir que me lo digas ahora. O sea, estética cómic, total 100%. Y encima... Pero mira, avanza el video. Pero si son ladrillos. ¡Qué cómic! Pero tú miras que vienen ellos. Tienes los contornos. Fíjate bien. Esto es puro bandera de cine, Lázaro. ¿No lo ves? Tintín, Asterix y Tetris. Es que está ahí. O sea, no puede haber un juego más alejado del top. Este es un juego, lo que he dicho es un poco exótico. Eso lo compro. A ver, no has leído un cómic en tu puta vida. Venga, estética cómic. Estética cómic. ¿No lo veis claro que es estética cómic? O sea, están diciendo que hoy no pasas el antidoping, Sergio. O sea, hoy no te hacen un análisis de orina. Va como... Mira, que va a salir ya el bicho de dentro. Que encima... Mira, ¿no le veis? Bueno, claro. Cuidado con el bicho de dentro. Mira, 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 mira. De dentro... Uy, uy, sí, sí. Ahora ves que es un dibujo animado, tío. Es un dibujo animado. ¿Ves? Es dibujo animado literal. Literal. Fíjate. Mirale, mirale. Ahí está el robotito. Es un... Dibujo animado y es una pelota con ojos, tío. Con ojos de esto. El antidoping lo pasa antes Rafa Nadal que él. Ahora, ¿cómo ves? Es pe... Madre mía. Vaya bochorno, tío. Mira, Nostardia nos ilustra, nos representa. Efectivamente, tío. Es una cosa... O sea... Mal ha llorado. Mal ha llorado. Mal ha llorado. Mal ha llorado porque realmente ha habido... O sea, realmente hay motivos. Mínimo dos. Para renunciar, para llamar a la policía. Sí. Yo aquí confío en el siguiente. Yo lo voy a hacer ahora. En el siguiente confío en Lázaro o no. Pero yo en Aureal sí. De Dagnest. Vete a tomar por... Tampoco. Que eso no hay ningún puto dibujo animado. De Darnest. De Darnest es shooter. Venga ya, tío. Vete a dormir. O sea, no hay... Hay un cómic. Nada más. Claro. Y está dibujado, pero no está animado. No es ni dibujo animado, claro. Pero luego se transforma en el videojuego. Yo me refiero al videojuego en sí. Claro. Es un dibujo animado en general. Pero es un dibujo animado. Es un videojuego. Tío, no lo veis, tío. Es impresionante, chaval. ¿No lo veis? Mi cabeza era espectacular, como el meme. Madre mía. Que no hay ningún dibujo animado, Sergio. Por Dios bendito. ¿Dónde están los dibujos animados? Es un top... Coño. Las bestias, tío. No las bestias. Es una cosa impresionante, tío. Las bestias están estas moldeadas en 3D. ¿Y qué? Con peligro. Eso no son dibujos. ¿Y qué? Pero si tú has metido 50.000 juegos en 3D... Yo creo que fuera un dibujo también. Tío, un dibujo está hecho a mano y es en 2D y no tiene nada que ver con sprites ni con gráficos. Hasta que lo pasas a videojuego, que es donde está el clip. Venga, que no. Pero cuando lo pasas a videojuego, no es un dibujo animado, es un videojuego. Es un medio distinto. Claro. Es como estar hablando con el telestraterrestre. No, no. No pilláis el concepto. Pero bueno. No, no. Es que no. El que no lo pillas tú, los conceptos más básicos. A partir de ahora, digo una cosa. O sea, el top ha sido como planteado de una forma como muy amplia. En plan, juegos de dibujos animados. No hemos dicho ni basados en ni tal ni cual. A partir de ahora, todos los tops así. O sea, juegos de no sé qué. Así, ahí a lo... Ahí como muy amplia. No, ahora vamos a hacer cada uno lo que nos salga del pie. Pero eso sí, que este tío no abra la boca porque es como si un convicto te da lecciones de derecho. ¡Uy, no! O eso es un delito. Eso no se ajusta a la norma de que... Pero es porque no... Es el concepto que no lo terminé de asimilar. Claro. No, porque es el delirón. De la trampa total. Ese es el concepto. El concepto de la trampa, efectivamente. A ver, siguiente. Este yo... Este es súper canónico. Si no me jodas. Popeye. De la Game & Watch. De... Sobre todo de la versión de Panorama. Que era adicto a ese puto juego. O sea, era una cosa... Este encaja. Loquísima. Muy bien. Ese bien, ¿no? Venga. Sí. Vale. Que luego cometí el error. Ese lo tenía un vecino mío. Y luego cometí el error de ir al... Creo que a la corte inglés. O qué juego que hubo en este juego, madre mía. Ir a la corte inglés. Sí, te compraste otro, ¿no? Sí. Y además, lo peor de todo es que todavía... O sea, me sigo arrepintiendo porque no entiendo por qué. Me compré el de Snoopy. Odio a Snoopy con toda mi alma. O sea, le me da un asco el personaje. Snoopy, Mafalda... Ya te digo, el... Lo de Buzz Bunny y todo esto me da mucho asco de toda la vida y tal. Igual. Y me compré el de Snoopy que era una basura. O sea, era una basura el juego ese y tal. Y dije, pero ¿por qué? Se la ha tenido en mi mano, tío. ¿Por qué no me he comprado la... La buena. Snoopy, ¿os acordáis que sacaron también uno muy similar? Pero que la máquina era como la NeoGeo Mini con la palanquita, el stick y todo esto. Es que yo creo que las panoramas estas... O sea... Yo me acuerdo de la normal. Estaba la normal y luego esta. Del mismo juego, como que hacían varios. A lo mejor es eso, ¿eh? A lo mejor es el mismo juego al final, pero con un mueble un poco diferente. Dicen, no obstante, que sí, que sí, que estaba por ahí, que era como un arcade, no sé qué. Pues, pues, joder, eso ya tiene que ser una maravilla, ¿eh? Sí, sí, mira, este era aquello. Este. Ah, sí, sí, sí. Ah, estas eran las que tenían, estas eran las que tenían la retroiluminación y tal, ¿no? Eso, eso, eso. Esta la tenía, pero ¿de cuál era? La tenía uno de mi barrio y yo se la quería robar, o sea, lo reconozco. O sea, se la quería robar siempre, pero no sé, no me acuerdo de cuál era. Pero me parecía una cosa impresionante, o sea, impresionante. En fin, no sé si hay algún... A ver, mira, aquí. Ah, esto es emulado. Esto es emulado por el... Yo creo que sí que es emulado, a ver. A ver cómo se ve. Era el mismo juego, pero lo que decías tú, Sergio, con distinto mueble. Sí, con otro mueble. Sí, sí. Lo que decía Alazar, es verdad, sí. Es una cosa muy loca esto. Esto lo tenía un amigo del colegio y me daba una envidia. Sí, sí, sí. Como para no. Madre mía. O sea, ¿cuánto podía costar esto en su día, tío? Esto lo tenía que ser carrete, ¿eh? Yo no tenía, vamos, bastante tenía yo con ahorrar ahí para comprar de una consola y le copié, no sé ni cómo me lo podía comprar. Pero bueno, en fin. Nunca lo compré, tío. Me fueron dejando los colegas que se aburrían. Siempre tuve un copiado en casa. Qué suerte tienes, tío. Sí, tío. Yo siempre tuve un copiado en casa, pero como tres o cuatro vecinos se lo habían pillado y cuando se aburría uno decían, ah, es que ya te lo dejo. Y cuando me lo pedía, me lo dejaba otro. Y así yo teniendo siempre copiones en casa. Y ahora tengo un wildcard de X intacto ahí en casa. Yo le tengo todavía, ¿eh? El de 24 ampliado a 32, que para mí era el mejor, sigue siendo el mejor. Sí, 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 claro, ese es el mejor. Y tengo un wildcard normal también, uno de los grises. Por ahí. Correcto. En fin. Y un MGH, que ese también tenía tela. A ver, siguiente. Verás. Este, joder, es que este me da esta cosa decirlo, pero bueno. Porque tal como están las cosas. En fin. A ver. Yo sé que a ti este no te gusta la Zarin, pero entiende el concepto, ¿eh? StandRaceFX. O sea, es que no voy a poner ni el vídeo, tío. No, no, no. Pero no compráis. Bueno, bueno, lo voy a poner, lo voy a poner para, 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 pues, para que la gente te diga que estás desequilibrado, básicamente. Pero entonces, ese no lo compráis tampoco. Pero ¿cómo vais a comprar? Pero ¿por qué? A ver, es antiguo. Entonces, intenta meter cómics a dibujos animados, pero en poligonales. O sea, no, no, no. Las páginas y las agitas así, como un loco, y las animas. Y aparte, o sea, a un coche de cuatro polígonos, aunque le pongas ojos... Ese es el problema que tenía. Es como, por ejemplo, iba a poner, o sea, imagínate, automodelista. Son dibujos animados, pero el juego no me gusta. Entonces, no le he metido porque no me gusta. Ya, pero es que tampoco está, no son dibujos animados porque es un videojuego con cel shading. Correcto. Con estética de dibujo. Míralo. Bueno. Pero esto es un, pero en serio, ¿esto es un dibujo animado? Sí, poligonal, cuatro polígonos ahí. No caiga nada. Pero en su día, hombre, te tienes que poner en situación. En su día, sí. Y mira, mira, mira cuando pase, mira los ojos, tú. Bueno, es una maravilla. Todavía no ha pasado. Esto creo que puede ser la peor estafa que nos has intentado colar en cualquier top en 150 y 4 programas. Pero no lo ves, ¿no? O sea, esto es... No, no lo veo. Solo veo una puta mierda de juego que nunca me gustó, que tiene siete polígonos y va a 15. Pero mira, 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 ¿has visto lo de los ojos? Eso son, ya te dios, son dibujos... Intentaban, joder, con los medios que tenían... Con los medios que tenían. Claro, tío. En Alex X, tío. Intentaban adaptar una serie de dibujos animados o una película, ¿no? No, pero son dibujos animados en sí, tío. Yo lo veo claro, tío. Te lo veo, ¿verdad? No, que no. Míralo, míralo, míralo. Yo lo veo clarísimo, tío. Lo ves clarísimo. Madre mía. O sea, puede ser el peor intento de estafa. Estafa de LULU. Es que es una cosa... Fatal. Siguiente. Este ya me tranquiliza, porque este sí que es canónico. Sí, por ejemplo. Dragon Ball Super Butoden y voy a meter el 2. Como el otro día metí el 1, pues ahora voy a meter el 2. Que he de decir que del 1 es una chorrada. No sé si os pasó a vosotros. El 1 a mí me encantó. De los juegos que más me gustaron de Super Nintendo. Ahí, pues eso, los que nos pagaban, los que nos gastamos ahí el dinero y tal. Pero había una cosa que me molestaba sobremanera. Y es que todas las magias eran amarillas. Y ya sabéis que desde Spectrum al amarillo le tengo en videojuegos un poco de tierria. Y digo, pero ¿por qué tienen que ser todas las santas magias amarillas si no eran cambian color en Super Nintendo? O sea, que no tiene ningún sentido. Entonces, cuando salió este y vi magias azules y otro amarillo y tal, y dije, hostia, esto ya es otra cosa. Aparte que, vamos, este me parecía otro juego a real brutal. Aquí será bueno y estaba basado en una serie de dibujos animados. Bueno, que a su vez era un manga. Pero, o sea, esto está perfecto. Que va alternando la estafa con cosas decentes porque te provoca una subida de tensión que te va a matar, pero luego ya viene con la pastillita debajo de la lengua que ya te lo regulariza todo. O sea, esto, comparado con todo lo demás, de verdad que esto es perfecto. Es canónico, es canónigo, es lechuga y ceber. Lo otro yo entiendo que son más exóticos y te tienes que poner en situación. O sea, yo eso lo entiendo. Y que no ponéis en situación. Brote jóvenes, eso, brote verde de no sé qué. Sí. Bueno, siguiente. Está muy mal, está muy mal. Es como este. Mira, este es un ejemplo perfecto que me vas a tener que dar la razón. Un ejemplo perfecto de... Os quiero engañar otra vez, ¿no? No, el lion escuadrón. Pasado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que yo he descubierto hoy que está basado en un manga. No sé si anime, pero en un manga. En un manga. En área 88, pero cuando lo ves, se convierte en un dibujo animal. La lógica esta... Madre mía, esa que no le entiendo... Te voy a regalar una tele de esas que le das a los botones y cambias y te pones el acueducto de Segovia, la Giralda, ¿eh? Que ibas dandole al botón. Son dibujos animados también. Son dibujos animados. Son fotos reales, pero tú como lo ves, son dibujos animados. Eso es... Esto de que coges un lápiz y haces así, blu, 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 y se mueve también. Se anima así que se mueve. Efectivamente. Efectivamente. A ver... Yo te lo paso porque, bueno, es que yo no sé si realmente llegaron a hacer anime, con lo cual, por tu polla morena... No lo he mirado, yo creo que sí, ¿eh? O sea, manga seguro. No sé si... Si manga seguro, estaría a 58 segundos. Claro, claro. Pues ya está, bueno. Vale. Si es que después de las locuras que has dicho antes, es perfecto. Esto está muy bien. Está muy bien. ¿Ves? Si es que este está... Este está bien. Está perfecto. Siguiente. Madre mía. Entramos ya en el top 3. No, este es canónico también. Este es indiscutible porque son dibujos animados per se. Zelda Wind Waker. Dibujos animados... No, no. Ya está, no lo voy a poner. Pero como que no lo voy a poner. Pero como que no lo voy a poner este. Este no me lo compra, Lazarir. Pero es un juego del shading. Como los doscientos. Son dibujos animados, pero... No, son dibujos animados. No son dibujos animados. Son dibujos animados interactivos. Está inventando los dibujos animados interactivos. Madre mía, chaval. No me compréis. Madre mía, tío. Joder, tío. A ver, me ha llamado a la policía ya. Yo flipo con vosotros, tío. ¿En serio que este no lo compréis? Pero tiene que llevar detenido. Pero si es que esto... O sea, no, no, no lo compramos. Chat, llamad ya al 112. Madre mía, tío. Hoy estáis especialmente... Sí, es verdad. De verdad. Sí, sí, vamos. Hostia, es de verdad que no compráis esto, que son dibujos animados puros, tío. Pero no está basado en ninguna franquicia de dibujos animados. Pero es que esos son mierdas que tenéis en vuestra cabeza, tío. Pone top primeros animados y ya está, tío. Vale, vale. Yo creo que dais demasiadas vueltas a las cosas. Y cuando hagamos un top de juegos del shading, ¿qué vas a hacer? Este también entra. O sea, una cosa no quita la otra. Vale, vale, vale. Claro, tío. Maravilla, tío. ¿Sabes? Esto está contenido... O sea, juegos de Zelda, entra este, claro, entra. Juegos de personajes verdes, entra este, pues también entra. Personajes verdes. ¿En dibujos animados? Claro, tío. Bueno, es verdad que comparado con el Tetris, con el Tetris Fier, como dice Lobezno... No me lo recuerdes. Me falta bastante bien. Pero porque esté más claro. Es más moderno, ¿sabes? Pero es que lo del Tetris... O sea, el Tetris Fier es... O sea, si realmente tú te lo crees, si eso te lo estás creyendo tú, lo que has dicho de Tetris Fier. O sea, si quieres, hablamos con Nadiel. Buscamos ayuda. Si quieres, no hay ningún problema, ¿eh? O sea... Qué duro se está, macho. Qué duro se está, tío. Bueno, pues nada. A ver, siguiente. Madre mía. Sí, tío, así está el patio. Madre mía, ¿cómo estás? Mira, vea. Siguiendo la política de transparencia, es decir que en el 2... En el 2 tenía a Turo. El 2 ni de coña. Y lo voy a quitar. Sí, tenía a Turo que lo voy a quitar. Turo que está basado en un cómic, al fin y al cabo. Claro. Tenla ni siquiera. Pero es de igual. Es que no se puede. Es complicado. Pero bueno, lo cambio. O sea, no... A ver, yo te voy a... Si tú realmente estás luchando... Con la lógica. ...para tener la razón y esas cosas, el próximo top define bien lo que quieres. No, en este caso... Puede hacer lo que le salga de bien, ¿no? El próximo va a hacer trampas. En este... Bueno, tío, si es que... Es porque sigo insistiendo que es que dais muchas vueltas a las cosas. Siguiente. Aquí hago una grupa y te meto... Lo cambio por Kingdom Hearts. Ahí bien, ¿no? Vale. Sí. Ahí bien, ¿no? Sí, sí, sí. Un juego de chaval. Está el tema que hay que ir a dar... Fino, fino. Hombre, tampoco hace falta ir a dar un poco. Fino, ¿eh? Pero vamos. Que... Claro, esto está normal. Sí. Claro, no me extraña que me traes Tiny Toon. Porque solo tenéis una muestra que tenéis una serie de restricciones en vuestra cabeza. Extrañas. Sí, claro. Que el pensamiento es racional. Es lo que tiene. Efectivamente. Esas son las restricciones que tenemos. En fin. Que a mí me parece... Gran saga, incluyendo el 3, que es el que más... Polarizado hasta... Bueno, últimamente casi todos los juegos son polarizados. Para que no vamos a engañar, ¿no? O sea, que a mí... Salvo excepción... Y esto no me atrajo jamás. Sí, me ha parecido un puto tostón y no me ha traído nunca. Pero bueno. A mí me... A mí me gustó... Me gustó mucho. Pero ojo, que yo la versión... Es que manda... Mandaanda dice... Yo en su día avancé un huevo pero no me lo pude acabar y me los tuve que hacer de nuevo y tal. Y lo hice en la versión esta... HD no sé qué. Sí. Pues macho, o sea, el final del 1... O sea, me lo hice a la primera y porque me lo hice si no se le iba a acabar a San Pedro Bendito. O sea, a los japoneses yo creo que... Habría que decirles alguna vez que los juegos... A la gente que los juega nos gusta terminarlos. O sea, que no pasa nada porque el jefe final no tenga 857.000 fases diferentes. O sea, que entiendo que forma parte del... Del género y tal pero yo creo que a veces se le fue... O sea, en este caso era una cosa... Recuerdo el barco, ¿eh, Pirate? Bueno, era una cosa muy loca. Pero bueno, aún así me encanta. Es una saga que me gusta mucho. Más allá de que desde el punto de vista argumental no hay Cristo-Dios que sepa... Es que no es posible. Vamos, ríete tú de Kojima, ¿sabes? En fin. Yo creo que aquí no saben ni los que son fans de la saga no saben ni por dónde sean. Ya lo saben y es un puto cirio. No te enteras de nada. Sí, sí. Es la de Dios. Pero bueno. Y en el número 1... A ver, espero que lo compréis porque si no... Yo creo que es incontestable y este control yo creo que lo defendería a muerte. Crono Trigger. Personajes diseñados por Toriyama. ¿Compráis? Son dibujos animados. No. No son dibujos animados. No, no son dibujos animados. Ni siquiera son dibujos animados. Pero son personajes diseñados por Toriyama. Claro. Y tienen un toque como Nazarín. Te dibujo animado. Y es poco como eso. Te jode como cualquier juego de Super Nintendo. Claro. No a todos. No hay muchos que sí. Al 90% que eran todos dibujados. Puede ser. Por eso tenéis mucho donde elegir. Es así de sencillo. En este caso con Crono Trigger yo creo que es muy canónico. Pero ¿cómo tienes tan tarjeta, cabrón? Claro, tío. Por eso dibujos animados. Era un toque bastante... Es como juegos deportivos. Pues hay mucho en donde elegir. Si metes juegos de tenis hay menos donde elegir. Juegos de tenis arcade. Hay menos todavía donde elegir. Aquí juegos de... Pues fíjate. Juegos de superhéroes. Te puede meter un huevo también. La historia de Dracan Day Toriyama se ha vuelto a levantar. Te va a dar un... Hostia. El pobre va a venir en Japón. Cada top que hace cada top que hace se levanta Toriyama, tío. Tío, pero ¿no veis que son dibujos...? Es que tío, es una... Yo lo veo de verdad cristalino. O sea, clarinete. ¿No veis que estos son...? Además, muy anime. Final Fantasy también. Son dibujos animados. Claro, me vale. Pero yo he metido Chrono Trigger porque me gusta más. Pero cualquier juego de rol de Super Nintendo son dibujos animados. Ya, lo que pasa es que en este caso... Este te gusta más. Me gusta más y es de Toriyama. Entonces, la estética está todavía más conseguida. No sé si me explico. Por ejemplo... O sea, te has superado. Entre Tetris y Tetris Fit. Tetris es... No, no. Porque el Tetris son normales. Sin embargo, los tetriminos de Tetris Fit tienen un contorno que intenta en su época ser más o menos de dibujos animados. Y luego están los muñecajos dentro, ¿no? Estás totalmente loco. Estás loco. Joder, tío. Hoy ha sido un día... Va, un día duro. Ha sido un día complicado. Ha sido duro. Ha sido duro, ¿verdad? Hoy ha muerto la inteligencia y la racionalidad. Ha sido un día complicado, complicado. Madre de Dios. Madre de Dios. Pero si... No lo liamos, ¿eh? El azar o ya sabíamos. Pero si ya he puesto el mensaje a media mañana y he dicho aquí va a haber fiesta. Aquí va a haber fiesta. En fin. O sea, es increíble. Te has pasado por el foro de los huevos absolutamente todo. Público complicado. Busca en el chat a ver si hay alguien que te haga razón. Que es imposible. A ver si hay alguna... Es imposible. A ver si encuentras algún My Pussy en bio que te diga que es muy bien. Hay quien habrá. Yo creo que lo que pasa es que es un tema conceptual. Que no termináis yo creo, ¿eh? No, no, claro. Sí, no, no. Pero ojo que no lo veo como crítica. Es que vosotros lo hacéis demasiado bien. O sea, hacéis un trabajo por ejemplo. Claro, claro. Y tú lo has hecho demasiado mal, cabrón. No, yo he ido al 5. O sea, yo iba a probar. Pues voy al 5. No voy a ir rebuscando solo un vecino. Eso te ponían un muy deficiente. Llamaban a tus padres y te echaban una semana de cole, tío. Yo te digo. Madre de Dios. Yo te digo que hay juegos un poco más exóticos por no meterlo de siempre y tal, pero son todos canónicos. Lo que pasa es que vosotros es un público complicado. Complicable. Explica, por favor, qué significa canónico porque no lo hacen más que repetirlo una y otra vez y creo que no saben lo que es verdad. Que se ajusta perfectamente a las directrices de lo que sea. En este caso, un top. Y esto es canónico. Es un top. Es un top. En ese sentido sí que es canónico. Es un top. Es un top. Vale. Ahí se acaba. Al uno, efectivamente. Son diez juegos, están ordenados. Es un top. Perfecto. Pero todo lo demás, a lo mejor... A lo mejor no. Sergio, yo te doy la razón pero con la condición de que mañana busques ayuda. Básicamente que me parece bastante razonable y bastante necesario, además. Bueno. Este es el top de la trampa. El top de la vergüenza. El top de la vergüenza. Yo se entiendo porque claro, si no lo entendéis, por así decirlo, claro, es una locura. Es decir, este tío es random. Mete cosas. estamos buenos. Es que madre mía. Es porque no entendéis el concepto en sí. Si es un concepto abierto. Yo también, yo también es verdad que hay veces que, bueno, que tengo que pasar la vergüenza y digo, ¿cuántos has encontrado? Pues cinco, cuatro y ya está. O sea, a partir de ahora sé que puedo inventarme diez y meterlos por mis cojones. Si es abierto, sí. En el top que sea. En el top que sea. Todos los tops pueden ser abiertos y tenemos constancia de que los son en tu cabeza, los son. No, 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 no. Bueno, yo creo que no. Pero bueno, no, no. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, pues. Se trata de acotar. Muy bien. Pero en esta casa era súper abierto. Anda, vete a acotar ya. Sí, por favor. Joder, colega. En fin. Por nada. Ay, madre mía. Muy bien, muy bien. O sea, bueno. No, no. Lo que dices tú, Lázaro, a partir de ahora, barra libre, hacer lo que nos dé la puta gana. Sí. Eso sí. Tío, ni pío por tu parte, Sergio. Porque después de hoy... Yo digo cuando lo hacéis muy bien, yo lo digo. Lo que pasa es que eso lo crees con lo malo, tío. No diría más. Yo haría a partir de ahora el top que fuera y luego uno, un bonus track que se ha pillado por los superpelos para entrar en el top, aunque no tenga nada que ver. un título. Pero es que entonces no es canónico. Te tienes que ceñir un poco por lo menos. Porque tus juegos son canónicos. Son canónicos, lechuga y ciber, y brotes tiernos son los tuyos. Bueno, aquí... De Darnes, la que estoy viendo yo, que estoy viendo el abismo ante mí. Joder. Joder, tío. Madre mía, tío. Que me voy a tirar por él. Joder. Pero no lo entendáis mal. Es que vosotros lo hacéis demasiado bien. O sea, es demasiado. Tú lo has hecho perfecto, pero nosotros estamos por encima, ¿no? Por encima, sí, sí. En cuanto a canónicos, sí, demasiado. O sea, os han pedido una redacción, mira, una redacción de 200 palabras, yo he escrito 200 justas, 201, y vosotros habéis escrito un libro, pero porque se ha salido de los... No, 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 Sergio. Te han puesto un ejercicio, una redacción de 200 palabras y tú has escrito la frase una redacción de 200 palabras y eso es lo que has entregado. Pues también me parece bien, fíjate. No, no, no. O directamente has puesto 200 palabras sin ningún tipo de correlación ni sentido y ahí están las 200 palabras, lo que te han pedido, ¿no? Pues toma. No tiene sentido ya, hay 200 palabras. Es lo que... Eso va a ser. Es complicado, ¿eh? Hoy ha sido un día complicado para... Sí, para la verdad. Para la normalidad. Es complicado para la verdad. Pero bueno, en fin, para la... para la certeza. Madre mía. En fin. Ya se acotará más. Si yo... Si se acota, yo acoto. Ya sabéis que yo... Yo me ciño. Yo siempre me ciño. Yo voy a cenar primero antes de acotarme. Yo también tengo hambruna. Dios bendito. Que se va a rezar. A rezar y luego a cenar. A San Canónico. Que, joder, os tengo que decir lo que me zampé el otro día. Madre mía, chaval. Hostia, es verdad. Luego nos cuentas. El otro día no, ayer. No cené. Con eso digo todo. No pude cenar. Hacía que no cenaba. Me estoy imaginando que era, yo que sé, un salmón a la plancha o algo así. Que para cualquier otra pasión habría sido algo normal. En fin. Que la semana que viene más. Espero que más y más canónico aún. Peor. Hombre, puede ser más canónico como vosotros. Pero vos da lo mío que tiras. Tiras por ahí. Bien. Cumples. Tiras y cumples. Qué maravilla, tío. Bueno, eso quedará grabado en los anales. Rebuscáis demasiado. Pero vamos, que me parece bien. O sea, vosotros sois megatónico. Yo no hago ahí restricciones raras que tenéis vosotros. Yo la lógica no sé lo que es. Eso, no. Qué mal daño. Pero bueno, en fin. Bueno, nada, eso. Que semana que viene más. Eso es. Y gracias como siempre. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.